Yo sanguijuela, a ti no te veo. Me sale cargando su cámara. ¿La mía? Yo sí que os veo a todos. No, no, la sanguijuela. Será cosa mía. Yo sí la veo, no... Pues a ver. A ver, ahora. Ahora sí. Era yo. Pues con esta luz diurna, con esta nueva luz, en este nuevo día, los Injaren de la sangre salen del Torreón Augur. Ya ha ocurrido, como ya se mencionó, el caballo de Zastra ha sufrido un horrible destino esta noche. Recordamos en la anterior partida, de forma muy resumida, lo que ocurrió. Cuatro Injaren de la sangre, cuatro importantes clérigos de los Injaren, fueron enviados hacia la región de Kraro, en Dunlur. Los cuatro trabajaban para Nisante, la campeona de amarillo, una poderosa buscadora de reliquias de esta religión. Y fueron estos cuatro los que llegaron hasta la región, donde un viergal del viento, un supuesto viergal del viento, llamado Tibos, les dijo, les mostró, el mal que estaba asolando esta región. Al parecer, por las noches, la gente que duerme pierde sus huesos. De alguna manera, de alguna incisión es realizada y muchos de sus huesos simplemente desaparecen. Esto está ocurriendo en una gran superficie, en un gran área de Dunlur, pero sobre todo, parece que la concentración ocurre en Kraro. Los Injaren de la sangre investigaron Desengracia y viajaron hacia el torreón Augur. Allí se reunieron con Robden, el centinela, el guardián que protegía la región entera, muy desbordado por esta situación, muy atosigado por estas muertes y estas desgracias que estaban ocurriendo. Allí investigaron y descubrieron que, de alguna manera, Tricia logró comunicarse con un hombre que se había suicidado justo en ese mismo torreón con uno de los huesos desaparecidos y allí Tricia recibió unas palabras, escuchó un mensaje dejado a la interpretación que vieron que vieron qué podían hacer con él. Y, de alguna manera, con estos datos, con esta investigación, se quisieron dirigir, si se puede ver en el mapa, a estos picos, a este pico que se observa... hostia, va, espérate... vale, a este pico que se encuentra en la región de Kraro. No obstante, conforme salís, conforme ocurre esto, conforme habéis subido a los caballos y os dirigís hacia este río, hacia el sur, desde el torreón de Augur, de pronto, conforme estáis cerca, conforme estáis al lado del torreón Augur, Kylien cae al suelo. Cae del caballo. Comienza el abismo aquear. Respirar entrecortadamente. Trata de levantarse, pero veis que no puede. Yo hago un alto a los cabellos y salto a lo de Kylien, con mis actitudes médicas, mirándolo a ver si... Mirando por qué no puede respirar, tocándole el pecho, por miedo a que le falte algún hueso por esta noche, o que quizás le ha asolado la maldición. Pues al comenzar a tocar este cuerpo, al buscar esa falta, efectivamente en algún momento de tu búsqueda, vas a encontrar en una zona de su espalda, si realmente os detenéis y de pronto algunos inyalen, llegan hasta vosotros para ver qué es lo que está pasando. Cuando le quitas parte de la coraza, ves que en la espalda, en una parte inaccesible, cerca de los homóplatos, hay dos incisiones en lo que podrían ser dos trozos de vértebra. Cuando te das cuenta, Kylien está completamente cao, está completamente noqueada. Puedes ver que aún respira con dificultad, pero está viva. Mal. Bueno, si no está... Vértebras no le vamos a poder arreglar. Pero si no está en peligro de muerte, le diré a los inyalen del torreón que se la lleven a descansar. Y espero encontrar una cura y poder salvarla, entre comillas. Efectivamente. La herida no parece... O sea, a lo mejor no han desaparecido como tal las vértebras. Desde luego parece que está viva. Y parece que al menos ha podido llegar hasta aquí, hasta el caballo, todo sin problema. Simplemente parece que el efecto ha debido ocurrir. Así que esta mañana la habéis visto un poco más pálida, un poco más silenciosa. Pero sí, los inyalen rápidamente la cogen y la llevan al interior recogiendo a su caballo. Vale. Entonces, ¿se han llevado también al caballo? Al caballo de Killian, sí. Al suyo que había traído desde el norte. O sea, que ahora mismo solo hay dos caballos. No, había tres. A ti te trajeron uno de las caballerizas. Para suprimir al que habías perdido. Sí que tenéis tres caballos. Vale, vale. Pues vamos al pueblo de Salvaciclo. Vamos a Salvaciclo, sí. Un momento. Bien, como bien habíais dicho, comenzáis a cabalgar hacia el sur con esta preocupación inminente por Killian, que de pronto ha sufrido este destino. Comenzáis a viajar hacia el sur, introduciéndonos en este, sin hacer mucho metarroll. Vais con la intención de ver si vuestras sospechas de que en estas montañas, en estos picos, al parecer sin nombre, hay algo. Con esta creencia, vais caminando hacia el sur, hacia este puente, preocupados por Killian y de alguna manera con cierta urgencia, cierto terror, que os hace pensar que os hace pensar que una de vosotros en algún momento de esta noche ha sufrido un destino haciago y que vosotros no sois inmunes a esto. Y va a ser cuando llegáis a este puente, en este puente en el cual vuestros planes consistían en introduciros en el bosque, cuando vais a ver a una mujer. Hay una mujer cerca del río que parece que está haciendo mucho ruido. El ruido es de agua, de agua en movimiento. Y la mujer es esta. Véis que está, si os miráis un poco por encima, veis que está golpeando con el remo el agua con fuerza. Véis que tiene los pies muy hundidos en el barro, en el cieno, en la arena mojada que se forma a la vera del río. Y está eso, intentando golpear algo que no llegáis a ver. Veo por qué está haciéndolo. Sí, desde donde estás, ¿no? ¿Podemos estar arriba del puente y mirar hacia abajo para ver a qué le está golpeando? Si se os acercáis, sí, desde esa posición. Sí, sanguijuela. Dime, dime. Yo continúo con el caballo, siempre estarle demasiado de atención. Pues si Tricia y Zastra os asomáis un poco, veis que lo que está es, de alguna manera, está rompiendo unas piedras blancas como si fuese de algo parecido a una atiza. Como si fuese algo que se puede romper, pero son bastante duras. Está como intentando romperlas. Ahora que os dais cuenta, veis que a lo largo de este río, un río que eso que tiene todavía, tiene bastante caudal y hay bastante agua. A lo largo de este río hay muchas de estas piedras blancas. Veis que está intentando romper una que, de alguna manera, está evitando que pase una pequeña corriente de agua. Malquita sea, otra mañana igual, siempre igual. Largo de aquí. Señora, ¿necesita ayuda para mover la piedra? Ah, Inyalem. Ah, vosotros, sacerdotes de la sangre. Sí, venid, venid. Ayúdame con esto, venid. ¿Y usted quién es? Bajo del caballo. Y me acerco a ella. Me llamo Gurga, de Salvaciclo. Vosotros ayudáis a los pobres y a los desvalidos, ¿no? Pues, venga, ayudadme con esto. Romped esa piedra de aquí. Estas piedras de la montaña, siempre igual. Veis como eso, golpea con el remo fútilmente, intenta desprender ciertos trozos, pero la piedra es bastante consistente. Yo miro a Zastra. ¿Me ayudas? Yo estoy... Que a lo mejor sola no puedo. Estoy mirando extrañado, digo, ¿por qué quieres romper esa piedra? O sea, desde luego es raro, porque, o sea, es raro que esté rompiendo esta piedra, pero de alguna manera veis que estas, estas piedras, todas estas piedras... Bueno, hazme una tirada distinta en realidad, Zastra. Están parando el caudal del río, ¿no? Vale. Como tal, no parece que paren el caudal del río. Lo que parece es que, de alguna manera, estas piedras, lo que están haciendo es un poco... No sé bien, no sé bien cómo explicarlo. Están, eh... O sea, o sea, sí, sí. ¿Una presa? En pequeñas piedras, en diferentes puntos, que lo que hace es que, ahora que te das cuenta un poco, ves en algún punto que hay un par de peces muertos. Puedes suponer que la presencia de estas piedras aquí evita que los peces crucen al río. Vale. De acuerdo, quizá debamos ayudarle a la señora. Sí, yo ayudaría. Le pregunto... Curva, yo soy Tricia. ¿Sabes algo de lo que está pasando con la gente que le desaparecen los huesos? Estamos intentando ayudar. ¿Los huesos? Ayudadme con esto y luego os digo, los huesos, los huesos, los huesos. Ves como, viendo que os quedáis con esa piedra, ella se va a otra piedra. A otra zona también, con varias piedras. ¿Tenemos alguna herramienta en los caballos? No, tenéis lo que tengáis. A ver. Los caballos venían con un equipamiento de fardos y lo que sea, pero nada. Pues con las manos. Con la maza intento hacer como palanca, a ver si podemos soltarla y que vaya río abajo. El río en esta parte es muy poco profundo. De hecho, veis que cuando que Gurga camina hacia el interior, el agua le llegará a lo mejor hasta la cintura. Entonces, que ruede río abajo parece algo complicado. Tampoco hay mucha pendiente en este lugar. ¿La piedra es suficientemente pequeña como para cogerla y apartarla? No, es una cosa que es grande. De todas formas, cuando te acercas ves que, como ya he dicho, aunque es una piedra, parece hecha como si fuese una tiza muy grande. Un trozo de tiza que puedes imaginar que a lo mejor a golpes la rompes. O sea, atizarla con la maza y ya está, ¿no? Sí. De hecho, sin necesidad de una tirada, tras unos golpes, esa piedra, mejor que ella le está dando con un remo, pero tras un golpe de maza y con lo que sea, la piedra se descuajeringa y se convierte en trozos más pequeños. Que de alguna manera veis que, pues, al romperse se pueden un poco ir arrastrando por el agua. Pero la piedra sigue en su sitio. De hecho, sanguijuela, hazme tú una tirada distraída en la realidad. Voy. Tú que estás arriba, sin prestar mucha atención a la mujer. Estás en el puente, esperando quizá a que tus compañeros vengan. A que dejen de entretenerse con... Uf. Maravillosa. No te interesa en absoluto. Estás mirando hacia aquellas montañas que puedes imaginar que son las montañas en las que tenéis que ir, pero ni siquiera eso. A lo mejor estás mirando otra montaña, te estás equivocando. La luz del sol de hoy te está cegando mucho. Sí, he parado porque ellos han parado, pero retomo la marcha. Ni siquiera me paro a ver qué hacen. ¿Retomas la marcha hacia esas montañas que tú dices? Hacia el otro lado del puente, entiendo. Vale. Pues Tricia y Zastra, veis como sanguijuela, ignora esta situación y se va. Oye, tendríais que tener cuidado con vuestro amigo. Estar solo es lo peor en estos momentos. Aparecen cuando estás solo. ¿Lo sabíais? No. ¿Qué es que aparece cuando estás solo? Pues los recolectores, o así les llamamos. Los que roban los huesos. ¿Y cómo sabes eso? No hace falta ser muy lista ni muy vieja para saberlo. Pero usted es muy vieja y muy lista y lo sabe. Simple observación, muchacho. En salvaciclo hemos vivido cosas peores. ¿Y cómo es que está usted sola aquí? Has dicho que estar sola es un peligro y usted está rompiendo rocas sola. ¡Ah! ¡No estoy sola! Se lleva la mano a la boca y pega un fuerte silbido. Y al rato, entre unos matorales cercanos, veis aparecer a esta mujer. ¿Qué pasa? Me pongo un guardia. Sí, o sea, parece como... Sin mucho... Sin mucho ruido aparece entre... ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué ocurre? ¿Para qué me llamas? Pierdo la concentración. ¡Eh, hermana! Vamos a volver ya. Parece que hoy no vamos a conseguir mucho más. Estos peces no vienen ya. Desde luego, lo que podéis ver, Tricia y Zastra, al poco rato, es que la tarea que estáis haciendo parece algo fútil. Es decir, la cantidad de piedras que hay aquí a nivel de que cuando camináis sobre el agua camináis sobre estas piedras. O sea, los peces pasarán muy pocos peces por aquí. Vale, pues yo me acerco a ellas dos y... Así que han estado investigando lo que les está pasando a la gente. Hermana, ¿quiénes son estas? Ah, no, no te preocupes. Son sacerdotes de estos que vienen a investigar a los recolectores. Oh, hermana. ¿Qué sacerdotes? ¿De la sangre? Sí, pero no creas. No te preocupes, no te preocupes. Entre los prefectos de los Injaren, de la sangre, sí que de alguna manera sí que se centra... Sí que hay mucha... En ese sentido es muy como la iglesia católica a nivel de castiza, como la iglesia más medieval. Todo lo que sea la reproducción es cosa de tener hijos y nada más y de siempre... Creo que no hay problema entre interespecies, pero sí es un problema a nivel también de homosexualidad para los Injaren de la sangre. En el resto del mundo se contempla sin problema. Debido a esto, para los Injaren de la sangre, los Sucubos, criaturas de lastividad, que estas dos mujeres... Bueno, pues son dos mujeres viejas, pero podéis imaginar que los Sucubos en el pasado sí que cayeron en los tropos que se tienen en este mundo de ellos. Que es que beben del vigor de los hombres. Solo hay Sucubos mujeres. Por eso existe ese recelo entre los Injaren y esta especie. No obstante, veis que mientras Gurga sois simplemente viajeros, Lirgia sí que se mantiene un poco más alejada y reticente de vosotros. No deberíamos hablar con ellos, Gurga. No son de fiar. Vamos, Lirgia, me están ayudando con las piedras. Con un poco de suerte esta noche cenaremos pescado. Vamos, ¿has recogido lo que has podido? Sí, hermana. Y comienzan a subir hacia el puente. Yo les voy a seguir. Entonces, ¿les interesa sacar las piedras para tener comida para el pueblo? ¿O para que están sacando estas piedras? Parece un trabajo un poco largo. Y creo que a lo mejor necesitan más ayuda. Las piedras han estado últimamente cayendo desde lo alto de la montaña. ¿No veis si os señala? Si realmente no vais a ver. Pero simplemente os señala la montaña hacia donde queríais ir. La montaña se desquebraja y suelta estas piedras. Hace aproximadamente mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuánto, Lirgia? Lirgia está en su cabeza. Como si la conversación no se fuese con ella. Bueno, hace muchos años. 50, 60 años. Nosotros aún no habíamos llegado aquí. Dicen que todo el cauce del río cambió y por eso Salvaciclo quedó inundada. Desde entonces, los peces han pasado por allí. Pero las rocas que caen de allí cada vez más, desde el terremoto de hace un año, están bloqueando a todos los peces. Tenemos que venir de vez en cuando a quitarlas más grandes o si no, es imposible. Y aún así, la comida que nos llega es mínima. Pero bueno, hemos mejorado un poco los cultivos. El agua nos ayuda en ese aspecto. Hermana, ¿no deberías decirles tanto? Si ya lo saben, ¿para qué? Lirgia, creo que estamos perdiendo el tiempo con estas mujeres. Bueno, por lo menos ahora sabemos que aparecen cuando estás solo. Es decir, estas a lo mejor pueden saber algo de los recolectores. ¿Te fías de ellas? No sé, si fueran a atacarnos ya lo habrían hecho. Están viejas y están rompiendo rocas para poder comer. A mí no me parece. En este momento veis que están ellas dos hablando en murmullos. Más avanzados, más lejos de vosotros. Han subido por el puente y han llegado hasta donde estaría a Sanguijuela mirando a las musarañas. O sea, si les habéis seguido, ya han dejado un poco la tarea de las piedras por hoy desentendida. Yo subo también hacia el puente. Con los caballos. No sé, es lo que te digo, Zastra, es que no me parecen que sean mala gente. Yo creo que a lo mejor preguntarle un poco más sobre los recolectores nos iría bien. Vale, mientras avanzamos podemos preguntarle, quizás. ¿Qué más saben, señoras? Contadnos que sepan, es lo que sepan. Pues lo cierto es que de eso queríamos hablaros. Vosotros, vosotros habéis venido aquí para ayudarnos, ¿no? Para matar a esas cosas. Sí. Tenemos algo de igual. Acabaremos con la maldición. Nosotras no sabemos mucho, pero en Salvaciclo hay alguien que ha podido... Hermana, no se lo digas. Sí. Lirgia, se lo voy a contar, maldita sea. Pueden ayudarnos, ¿no? Mira esas armas. Y mira ese de ahí. Mira qué cadenas tiene. Creo que podemos fiarnos de ellos. Pero, hermana, son Inyalem. Sí, los Inyalem están todo el rato por aquí. No podemos obviarlos. Se detiene frente a vosotros. Hace dos noches, uno de los habitantes de Salvaciclo logró herir a uno. Creemos que por la noche, cuando intentaba atacarle... ¿A un recolector? Sí, ese es el nombre que les puso. Venid, venid. Os lo enseñaremos. Sanguijuela, no te apartes. Voy. No vayas tan lejos. De acuerdo, pero no me gusta nada. Esas mujeres. Creo que no trata de si nos tienen que gustar a nosotros o nosotros a ellas. Tenemos que cooperar para que acabar con estos seres. Y después no tenemos que ser amigos. Simplemente ayudarnos. Habrá que matar a esos seres o averiguar qué son, por lo menos. Pero... No confío en ellas. Tened cuidado. Bueno, nosotros somos mujeres, así que no deberían poder arrebatarnos nada. Ahora mismo mujeres, solo hay una. Solo estás tú. Bueno, Sastra tú no eres. No, no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por el nombre? Sí, sí. No. Sastra no. Sastra es un Kilkimnos. Ah, es un. Bueno. Bueno, yo puedo tener... Yo no puedo... Estaría guay que de pronto te enteras que Sastra ha sido un hombre todo este tiempo. Muy Final Fantasy V. Muy bien, pues ellas dos van caminando. En ningún momento van a hacer la demanda e intentar subirse a vuestro caballo. Así que vais a ir a paso lento. Si las vais siguiendo, veis que las dos van hablando. En algún momento Lirgia sí que se para al borde del camino. Y Gurja se pone muy cerca con este gancho. Porque a los bosques fuera de este camino puede haber cualquier criatura. Y Lirgia se pone a recoger alguna planta, alguna flor. Y la mete en dos sacos separados que tiene. Y se los carga siempre y va caminando. Las dos caminan eso un poco despacio. Entonces, más o menos a mediodía, caminando, vais a llegar a Salvaciclo. Conforme llegáis a Salvaciclo. A esta ciudad, a este lugar maltrecho. Claramente se puede observar, sin necesidad de ser muy perspicaz. Que gran parte, gran parte de este pueblo, que en realidad no es más grande que lo que veis en la imagen. Está completamente inundado. Y de hecho, al observar, veis que todas estas casas que están inundadas son muy viejas. Es decir, todas estas casas se inundaron hace tiempo. Hace bastante tiempo. A lo largo de la ribera, cerca de donde ha surgido toda esta agua, han aparecido campos que se nota que son nuevos. Que son, entre comillas, recientes. Y podéis ver que hay bastantes pocos habitantes. Nada más llegar, Lirgia se dirige directamente, casi sin haceros caso, a una gran casa, un gran caserón, que tiene que estar por aquí. Que parece la zona más grande. El edificio más grande. En todos estos sitios, en donde hay un caudal de agua fluyente, entre comillas, importante. No es torrencial, evidentemente, porque no hay mucha agua desde donde venís. Pero sí que hay un agua constante, lo que hace suficiente que se pueda estar en ninguna de estas casas. Al menos de manera continua. Sí que veis que las casas bajo el agua, muchas tienen muchas partes destruidas, partes rotas. Hay algunas que están, básicamente, apenas son un par de muros sobresaliendo en el agua. Podéis imaginar que debido a esta inundación fue bastante catastrófica. Lo dicho, Lirgia se acerca a una de las casas en la que, desde donde estáis, ya que ahora mismo no hay mucho, hay un silencio bastante imperante en lo que queda del pueblo. En esas casas escucháis algunos gritos de dolor y gemidos de suplicio. Y ahí es donde se dirige Lirgia, ahora corriendo, con sus dos sacos de hierbas medicinales. Gurja, sin embargo, se dirige hacia lo que sería el centro del pueblo. Venid, venid, dejadme llevar esto al mercado y os enseñaré a dónde tenéis que ir. ¿Sabes si estos seres solo atacan por la noche? A lo mejor podrían dormir por el día y por la noche están despiertos. Creemos que solo atacan por la noche, sí. Pero esto se basa en que, básicamente, nunca se está solo durante el día. No sabemos si atacan por el día porque por el día nunca hay nadie solo durmiendo. Cuando por el día trabajamos. Pues vayamos a ver a ese señor que has dicho, que atacó a uno de esos. Muy bien. Pues al llegar al centro de este pueblo, por aquí más o menos, Este círculo, por cierto, es una enorme estatua pedregosa que muestra a un enano. Un enano con una portentosa armadura, una capa larga y un poderoso pico en una de sus manos alzadas. Y cuando llegáis a este mercado, veis que no es un mercado en el sentido de lo que podríais esperar que es un mercado. Un lugar donde hay vendedores y tenderos. Sino que, de alguna manera, los pocos puestos que hay a la vera del río son, en realidad, puestos donde la gente deja ahí las cosechas. Deja la comida, deja lo que pueda. Y otros vienen y cogen lo que necesiten. Veis como Gurja llega hasta allí y mira un poco lo que hay. Si la estáis siguiendo todo el rato vais a ver que hay muy poco, unos pocos peces, muy maltrechos, algún que otro calamar, cosas así del mar bastante poco. Lo que sí que es mucha verdura. Carne no hay, casi nada. Veis que eso, hay un par de personas por allí cerca también, mirando. Uno llega con esto y lo deja, pues eso, como en unas cajas. Otro llega y coge un trozo de... Coge una verdura, coge una patata, una zanahoria, un par de ramas y se las lleva. Mueve la cabeza a quien esté por allí. Pero desde luego veis que no hay un tendero. No hay nadie que atienda esos puestos. Y bien, habéis venido a darnos vuestra ayuda, a traernos más comida o alimentos. Porque ahora mismo eso es lo que más necesitamos. Vosotros solo os interesáis cuando algo ataca a la iglesia. El resto del tiempo tenemos que gestionarnos solos. Lo que hemos visto no solo ataca a la iglesia. Hay mucha gente que ha perdido la vida por todo esto. Venimos a cuidar de vosotros. No somos suficientes para enviar a la gente a ayudaros con las cosechas o a recolectar madera. Creo que sí podemos enviar equipos especializados para acabar con esas bestias. Nunca somos suficientes. Ni siquiera cuando todo el mundo abandonó salvaciclo. Ni siquiera cuando todo el mundo dejó estos edificios ahogados. Venid, por aquí está el hombre que buscáis. Y os dirige hacia aquí, hacia lo que sería la derecha del pueblo. Caminando entre esos campos, entre esos huertos terrestres. Desde luego con bastante agua. Vais a llegar hasta una pequeña choza muy seca. Colin, te buscan. Si me disculpáis, tengo que ir a ver si puedo pescar algo hoy. Ya os apañáis. Si nos necesitáis, estaremos probablemente en la casa. Lirgia estará probablemente en la casa grande y yo estaré por alguna de las casas. Y veis cómo se dirige hacia el mercado y de nuevo hacia el agua. Gracias. Señor Colin, venimos a hablar con usted. ¿Quién anda? ¿Quién es? Adelante. Pasad, pero con cuidado. Yo paso. Sí, va para allá. Al entrar en el interior de esta casa, de esta choza, veis que es solo una habitación. Más o menos como podría ser la habitación de cada uno de vosotros, no muy grande. Con apenas un catre en el suelo, un par de muebles. Y sentado en ese catre, al lado de una gigantesca guadaña, una guadaña muy grande, que podéis suponer que es más grande de lo que se utilizaría de normal para unas cosechas. Veis a un hombre bastante anciano, bastante con los huesos muy marcados, que apenas se cubre por unos jirones de ropa. Y lo que más os llama la atención es que no os mira, ya que sus cuencas son completamente blancas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde está Gurga? Ya le he dicho que luego traeré el trigo, luego traeré el cereal. Todavía no me he levantado para ello. Un momento, vosotros no sois del pueblo. ¿Quiénes sois? Y lleva la mano a esa guadaña gigante. Somos Inyalem de la sangre. Venimos a ayudar contra esas criaturas a las que me han dicho que usted ha conseguido herir. ¿Los recolectores? Sí. Los ladrones de huesos, ¿eh? En salvaciclo hemos conseguido, mediante guardias y mediante gente durmiendo junta, más o menos hemos conseguido evitarlos. Pero yo les engañé. Yo les conseguí engañar. Yo los he oído. Sé que están ahí. Yo lo sabía. Observad. Y se acerca, se acerca a una manta que hay al otro lado de la habitación. Y al levantarla, veis un brazo. Un brazo largo. Un brazo... Desde luego no hay codo. Es un antebrazo, pero es tan largo como un brazo humano. La sección está seccionado, claramente se observa que puede haber sido por esa gigantesca guadaña. Es un brazo gris con cinco dedos raquíticos, muy afilados, que en las uñas tiene pequeñas hojas muy largas y muy finas de un material grisáceo. Esto es su brazo. Me hice el dormido y vino uno de ellos. Solo le escuché claramente, pero fui lo suficientemente rápido como para escuchar los quejidos de dolor de esa criatura cuando le corté el brazo. No me metí en la habitación general para dormir. Me vine hasta aquí y me tumbé en la cama. Y simplemente, por la noche, ocurrió. Escuché un sonido como de algo arrastrándose, como de muchas patas. Y cuando lo sentí muy cerca, cuando sentí casi que me tocaba, levanté la guadaña y la alcé. El sonido de esa criatura al gritar llenó mi alma de aventurero. Mi alma de vintral se llenó de nuevo. Esto pasó hace mucho tiempo. Me fijo en la herida en la sección del brazo. Hace dos días. ¿Veis que el brazo está como momificado? Dos días. Parece un brazo humano. Parece un brazo humano más largo, con la mano también más larga, los dedos más largos. Y de un color gris azulado. Pero sí, por lo demás, parecería un brazo humano. ¿Soltó, señor Corintz? ¿Sabes si soltó sangre o si su cuchillo guadaña quedó manchado de sangre? ¿Soy yo? No. ¿O si dejó algún rastro al cercenar el brazo? No hizo falta limpiarlo. Cuando pasé el dedo por la guadaña estaba completamente seco, si es lo que te refieres. Los gritos, al parecer, empezó a llenar gente, pero para entonces ya se habían largado y no pudieron encontrar ningún tipo de rastro. El resto del pueblo me llamó loco y me dijo que me volviera a esconder. Pero yo he conseguido herir a uno de ellos. Algo que vosotros, los Injallem, no habéis conseguido hasta ahora, ¿verdad? Si no, no estaríais aquí hablando con un pobre viejo. ¿Es la primera vez que se enfrenta a algo así? Ah, hijo, por supuesto que no. Yo he sido evintral. Yo he sido un héroe. Yo he viajado por todo Dunlur. Yo me hice de riquezas. Yo fui un aventurero en mis tiempos. Pero caí en la peor de las desgracias. Me enamoré y me quedé aquí a vivir. Y ahora soy un simple viejo labriego. ¿Querríais presionar el brazo si me suena de alguna descripción que haya podido escuchar en mis viajes o visto algo parecido? Sí, yo quiero ver si tiene huesos o algo así. Vale, hacedme los dos una tirada de escenil en realidad. ¿Sanguijuela? ¿Quieres hacer algo? Sí, yo quiero intentar recordar si en todos estos días hemos visto a alguien manco. ¿Alguien manco? Muy buena. Hostia, buenísima jastra. Y Kilien no se queda corta. Kilien, Tricia. Vale. Sanguijuela, no, nunca habéis visto a alguien manco. No que te suene. Si habéis visto gente le faltaban huesos, pero no se te sale recordar a alguien sin un brazo. Vale. Vale. Vamos por orden de menor a mayor información. Tricia, tú, como no son dos seises la tirada, aunque sea más. Tú, cuando examinas el brazo, sí que observas que cuando tocas en ciertos puntos se ve la anatomía humana, ¿vale? Como tal, puedes reconocer que el hueso del antebrazo es el cubito. No quiero equivocarme. Sí que es un hueso, que parece un hueso humano. Y lo que sería la morfología de los huesos, de las falanges y todo esto, coincide con lo que sería un humano. Sí que se ve un hueso en el interior, que si puedes extraer un poco de esa carne, ves que es un hueso ennegrecido, muy sucio y muy manchado. A la hora que te... o sea, si te pones a examinar un poco, ves que no hay en el interior de ese brazo ni una gota de sangre, ninguna... Nada que pueda manchar. Todo está muy reseco, muy... 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 Muy duro. O sea, a la hora de... Parece que es como si fuese un brazo momificado de un mártir de hace mucho tiempo. Zastra, tú observándolo así muy por encima, como tal, que no te suena de tus viajes, nunca has oído nada parecido. Te puede venir a la mente que siempre se te ha dicho que... Siempre se te ha dicho a ti que Dunlur es tierra de demonios, tierra de infamias, tierra de monstruos. Una tierra olvidada y perdida donde las mayores obscenidades para la vida y para la creación tienen lugar. Y cuando miras más detalladamente el brazo de la criatura, cuando te fijas un poco en esta mano, en la parte... Es un brazo derecho, por cierto. En la parte de los dedos, te fijas un poco más en estos dedos, en estas uñas que he dicho yo. Y observas claramente que no es hueso, ni es material de uña. Pese a que está introducido en esta carne, cuando tocas un poco este material, claramente se ve algo parecido a un metal muy afilado. Y de hecho, de manera solo interpretativa, después de levantar uno de estos dedos, de tocarlo así un poco mientras Tricia mira en la otra parte, una minúscula gota de sangre de tu sangre va a discurrir por tu dedo porque te has cortado. Tu piel escamosa de Kilkim no se ha visto cortada, o sea, simplemente entrar en contacto con esto. De alguna manera ves que parecen... está tan afilado como un bisturí. Y es tan fino como una aguja. Me he quedado observando las, podríamos decir, cuchillas. Sí, las podéis llamar como queráis. Bueno, sea lo que sea a lo que nos enfrentemos, es más peligroso de lo que me imaginaba. Esto está verdaderamente afilado. ¿Se puede separar de la mano? ¿Fácilmente o es como si se hubiese impulsado artificialmente? No, es como si lo intentas, si te cubres tus dedos con cuero o como sea, con tu propia ropa, intentas sacarlo, lo vas a poder arrancar, pero como si arrancaras una uña de un dedo. ¿Al rato quieres hacerlo? Para que fuera natural, ¿no? Yo quiero comprobar si... Es natural, es natural, es natural. Vale, vale. Trabajar cuidado porque, como hemos visto anteriormente, eso puede penetrar tu armadura. Sí, 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 es muy peligroso. Si extraen huesos sin tocar la ropa que llevas encima, es posible que estas uñas te puedan cortar el dedo. Sería bueno ocultar el brazo. No queremos que nadie se haga daño. Ah, podéis llevárselo si queréis. Creo que esas cosas nunca volverán por mi casa. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No vieron ningún rastro. No pudieron seguir a las criaturas cuando llegaron a ayudarle. Cuando llegaron, dijeron que ya no estaban, yo no fui lo suficientemente rápido como para salir tras ellas. Pues aquella cosa salió como una exhalación. Simplemente dejó esto en el suelo. ¿Qué fue exactamente lo que escuchó antes de atacarle? Es curioso. ¿Cómo se acercaron? Es curioso. Escuché sonido de pisadas, pero claramente no eran pisadas. Como si una mano tocase el suelo. Como si fuesen manos arrastrándose en la arena. Pero en ningún momento abrieron mi puerta. Los escuché fuera y acto seguido los escuché dentro. Al menos a uno de ellos. Y lo noté muy cerca. Su respiración era muy profunda y muy ahogada. Y el olor olía a salitre. Como agua de mar. Y después, simplemente cuando le noté muy cerca de mi cara y noté sus... Noté el sonido de algo, la presencia de algo vibrando en el aire cerca de mi abdomen. Rápidamente, moví la mano. De un corte seco le corté el brazo y se largó. Chillando. Esos alaridos. Los espanté a todos, seguramente. El agua del río es dulce, ¿verdad? No lo sabes. Vale, pues se lo pregunto a él. Se lo pregunto a Colin. Colin, ¿el agua del río es dulce? Sí, sí, claramente es dulce. Las veces que podemos sacamos de ahí el agua. Pero últimamente viene tan sucia que... Lo decía por el olor de la criatura. Porque nosotros... Agua de mar ha sido una expresión. Olía a sal, a sanado, a carne muy salada. Tuvimos una información que podían haber venido de cerca del río. Es posible que tu pueblo esté más asolado por estas criaturas por estar muy cerca del río. No sé qué decir. Pocas personas han venido desde fuera. Vinieron en algún momento han venido en Yalemi, algún guardia, a avisarnos de lo que ya teníamos. Pero nadie se preocupa de lo que pasa en Salvaciclo. Solo Lirgia es la única capaz de curar a los enfermos. Pero ya a los pocos que han podido sobrevivir. Si ya quedábamos pocas personas en Salvaciclo, esto probablemente nos traiga el final. Después de la inundación, la mayoría de la gente simplemente se marchó. Después del terremoto se volvió a alargar. Y tras los asesinatos, probablemente al final solo quedemos nosotros tres. Las dos hermanas y yo. Pero alguien más. Sí, perdón, ¿qué? ¿Hay alguien más vivo que haya sido atacado recientemente? En la gran casa de Salvaciclo hay creo que tres heridos de los que se encarga Lirgia. Ese caserón fue lo que era antes un almacén, pero lo tuvimos que ambientar para poner a los heridos juntos y ahí es donde dormimos. A lo mejor según la Zastra podríamos intentar recrear por donde huyeron las criaturas. Quiero decir, creo que es el único punto que sabemos que... Por lo menos son los que huyeron cerca de su casa, Colín. A lo mejor podríamos intentar buscar rastros cerca de aquí. Sí, es lo que estaba pensando, pero sabiendo lo que sabemos del... De desgracia no dejaron rastro alguno. No sé si será el caso. ¿Queréis esperar la noche? Puedo intentar buscar algo. Parece que todo nos lleva al agua, al río. ¿Por qué no continuamos por el río? ¿Queréis seguir el río? Podemos, si queréis, por la tarde seguir el río. Y si no encontramos nada podemos intentar hacerles la trampa que aquí el señor Colín les ha hecho. ¿De tal forma? ¿Qué hora es? Porque según mis cuentas debería ser casi de noche. No, es más o menos mediodía. Mediodía. Ah, bueno, según tus cuentas es según el tiempo que habéis tardado en llegar hasta... Salisteis muy de mañana del... O sea, salisteis muy pronto por la mañana desde el torreón. Y hasta... Hasta abajo dijimos que eran más o menos unas horas. Sumando el tiempo que ha tardado por las dos hermanas que iban caminando. Sí, debe de ser un poco en toda la tarde. Vale, sí, pero tenemos todavía... Toda la tarde. Toma la ciudad, Kamp, paré en medio de ningún sitio. No sé si os pone la idea. Pero claro, si queremos hacer la trampa tendríamos que estar solos cada uno. Bueno, podemos ponernos... La trampa es fácil. Nos ponemos cada uno en una casa. Quisiera muchas que nos abandonara a este pueblo. Es fácil que cada uno se meta en una casa. Sí. Y ahí pues cada uno que... Que la sangre le dé suerte. De todas formas, en el torreón... Los guardias fueron atracados, atacados en los barracones. Todo el mundo dormía, pero no estaban solos. Bueno, no siempre... O sea, hacían rondas. No sé si... Ahí no sé hasta qué punto sabemos si fueron atacados mientras estaban solos o no. O sea, sabemos que había vigilancia. O sea, que se durmían en la misma habitación y había vigilancia. Pero a lo mejor cuando un guardia salía a hacer la ronda, pues se colaban. Es que no... Es que no, no... Sí, pero me refiero... Es decir, el resto estaban dormidos, pero entiendo que había más gente durmiendo en la misma habitación. O que estuvieran dormidos. En los barracones siempre había bastante gente. O sea, no... Bueno, a lo mejor lo que dice Colin es... Los guardias nunca dormían solos. Bueno, a lo mejor lo que dice Colin es que no duermas solo. O sea, que alguien esté despierto a tu lado. Es decir, a lo mejor si duermes... Si un grupo duerme, pues es como si ustedes durmiesen solo. Por eso, pero... No hace falta que nos separemos. Podríamos dormir... Dormir sobre todo por no... Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Por entrenarnos solos. Sí, porque puede ser un río. Vale, yo sí. Podemos ir al río, podemos internarnos en el río y a ver qué encontramos. Y luego por la noche hacemos la trampita y a ver qué pasa. Pero tendríamos que hacer la trampa en medio del campo. No, aquí en el pueblo, sí, en el pueblo casi no hay gente, sí. Todo el mundo se va a reunir en una casa para dormir. Es fácil encontrar una casa vacía donde podemos hacerlo. Claro, pero entonces nos quedamos en salvaciclo. O sea, vamos un poco por el río y volvemos. Sí, sí. Vale, vale. Esta sería la idea. Sí. Vale, es que yo planteaba seguir hacia el paso o hacia la villa. O sea, seguir para adelante. No pensaré en volver, pero me parece bien volver. No me gustaría dormir en medio del campo. Sí, deberíamos dormir por aquí. Sí, deberíamos dormir por aquí. No creo que sea buena idea. Yo creo que sí. Antes de salir de la casa, quiero buscar rastros o alguna señal que hayan podido dejar esta criatura al huir. Un rastre, ¿eh? Vale. Yo mientras voy a intentar recordar si las piedras que hemos roto podían ser de sal o no. No eran sal. O eran rocas normales. No eran sal por el simple hecho de que no se disolvía en el agua. Aunque era una especie de... De hecho, si realmente tienes la duda y te acercas a ese agua, cerca del río vas a ver alguna de estas piedras también. Cuando la coges ves que es un material que no existe en nuestro mundo, ¿vale? Es como si fuese una especie de mineral arenisca que no se disuelve en el agua, pero si con mucha fuerza lo tiras al suelo, se rompe como si fuese una bola de arcilla o algo así. Es de un color blanco y eso, no se disuelve. Zastra, cuando sales, ves que de nuevo hay un montón de pasos de gente, que este hombre ha estado entrando y saliendo de la casa, que hay animales por ahí dando vueltas. Así que no identificas nada en principio. ¿Podemos mojar el brazo en el agua? ¿Puedes? ¿Queréis mojar el brazo en el agua? El brazo, os ha dicho que lo podéis coger. ¡Cogedlo! Lo hago yo si queréis, me da igual. Ah, el brazo del muerto. Sí. Vale. No, pensé que querían meter tu brazo. Si se disuelve. No, no, si me brazo en el muerto. Yo digo el brazo del muerto. Mojarlo un poco a ver qué pasa. Cuando llegas a la orilla, Tricia, con ese brazo, no sé si lo llevarás a la vista o lo habrás envuelto en alguno. Hombre, lo habré envuelto un poco. Cuando llegas allí, sí que observas, te llama la atención un poco, que en una de las casas, quizá por aquí, en alguna de estas, ves a Gurja saltando con un largo palo para moverse de una a otra, buscando acercarse al río para verse ahí y pesca mejor. Ves que ahora, después de todo este rato, hay un poco más de turbulencia, hay un poco más de agua, hay un poco más de caudal. El caudal ha subido un poco y hay algo más de agua en movimiento. Cuando metes el brazo en el agua, en principio no ves una reacción, no ves nada extraño. Cuando lo levantas, igual, la carne se ha reblandecido un poco. De hecho, si pasas el dedo, tú eres más o menos un de muchas comillas inmune al asco que te puede dar por tu esta de medicina. Cuando pasas un poco el dedo, ves que sí que arrastras un poco de esta carne. Pero es un material que no, no sé, es como si fuese carne seca en el agua. No es nada muy, no ha habido una reacción identificable. Bueno, pues no, vamos a guardar el brazo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos un poco el río a ver qué encontramos? ¿O esperamos directamente a la noche? Porque una pregunta, no hay cerca ninguna salina ni nada parecido. ¿Ninguna? Salina. ¿Algún sitio donde produzcan sal o alguna agua salada? El mar queda lejos, ¿no? Sí, sí, es que... El mar queda relativamente lejos. Es decir, si miráis el mapa, sin necesidad de ponerlo, lo tenéis creo que en la parte del diario abajo. Si miráis el mapa... Sí, lo último, lo último. Si miráis abajo, el paso de los arcaicos, ahí parece que se abre, pero después que ahí hay una especie de pequeño mar, lago dulce, que sigue bajando y luego ya llega al océano. Vale. Pero no está cerca virtualmente, porque hay mucho camino hasta el mar. Pues, nos esperemos a la noche. ¿O queréis hacer algo? Si hubiese tiempo, podemos acercarnos, bueno, alejarnos un poco hacia la orilla del río y después de estar mojando. Podéis llegar más o menos, o hasta la gran superficie de campos, que se pueden ver... Sí, si veis el mapa, la gran superficie de campos verdes, que se ve al otro lado del... O sea, es eso que os dé tiempo a volver. Hasta la gran superficie de campos que hay al otro lado del puente. Más o menos hasta... Más o menos... Bueno, no, hasta tan lejos, ¿no? Más o menos... Bueno, más o menos hasta ahí. Y sin necesidad de volver, llegaríais. Hasta las montañas cercas de la Catedra Magna o hasta la Torre del Aullido. Pero eso sin volver. Hasta eso antes de la noche cero. O sea, no te haría tiempo a llegar a la torre esta. Pero entonces, llegaríais allí de noche. Nos alejamos del agua. No, sí, deberíamos investigar primero por aquí, sí. Sí, vamos a los campos, miramos a ver qué tal está la cosa y luego volvemos. Muy bien, pues... Pasa... Muy bien, pues os subís a los caballos, os vais, nadie os va a decir nada ni nada. Vais por allí, por los caminos. A lo largo de estos caminos, sí que hay bastantes... Veis que, Triz, ya te das cuenta de que... No sé si os acordáis que lo dije en la anterior partida. Parte de los fundamentos de este mundo. Es que a los bordes de los caminos sí que se pone un montón de protección, un montón de... O sal, o salvaguardas, o de alguna manera... Una manera de evitar que los monstruos y las criaturas entren. En este camino parece que hace muchísimo tiempo que nadie pasa por él. Así que no notas ninguna presencia de estas salvaguardas, de estas protecciones. Estos caminos, en reinos más civilizados como Lanaria, serían algo impensables. Cualquier cosa podría atacarte en este camino. No obstante, mientras camináis y tal, no os acosa nada. Escucháis algún rugido cerca del bosque. Quizá os haya sobresaltado alguna cosa, pero nada relevante. Voy a poner el mapa y así lo vemos todos y os puedo señalar. ¿Vale? Entonces, también, más o menos cuando llegáis a esta parte, veis que aquí en esta bifurcación hay una especie de mini-mini-mini santuario muy pequeñito. Apenas un banco de piedra con un par de pilares. Parece una zona donde podéis suponer que ahí descansan los viajeros. Lo que sí que os va a llamar la atención es que en este lugar, las dos columnas tienen una mano de piedra, cada una, señalando al cielo. Una mano cerrada y una mano abierta, las dos hacia arriba. Haciendo una tirada de exhibir conocimientos, menos sanguijuela. Solo Tricia y Zastra. Zastra no... Te suena quizá haber visto algo parecido, pero simplemente piensas que puede ser diseño del lugar. En cambio, Tricia te suena, cuando ves la mano en punta no te suena, porque cuando ves la mano abierta te suena que hay una gran cantidad de santuarios muy antiguos, de tiempos previos a la formación de los reinos como tal, del culto del dios de la muerte, Jarda. Es una religión, el dios de la muerte, de alguna manera, todos los dioses de los que se conocen, todos creéis en su existencia, porque aunque vosotros personalmente no habéis podido probar su existencia, sí que hay antecedentes de contacto con los dioses. Y de hecho, los milagros de Sian se supone que es la misma diosa de la sangre, dando su poder a través de vuestra voluntad. Y sí que veis este templo al dios de la muerte. Esto es tú lo que puedes imaginar, si se lo comentas a los demás o no, pero más como detalle de curiosidad. Otra cosa es que, bueno, no te ha salido tan bien la tirada, así que así lo dejamos. Sí, bueno, como online total. Venga, te doy la muerte. Pues la muerte es Jarda. Muy bien, pues vais a continuar hacia los campos. Sí. Muy bien. No queremos acercarnos al templo en estos tiempos. No es un templo, es una pequeña zona así de paso adornada con esa... Es un pequeño santuario, ¿no? Sí, algo así muy escueto. Y desde luego todo es de piedra musgosa muy vieja. Demasiado muertos en los alrededores para acercarse aquí. Yo que antes se me ha olvidado decirlo, pero al cráneo siempre lo envío un poco más adelantado para que vaya explorando terreno, ¿vale? Muy bien. Sí, pues sin ningún problema. Mientras le dirijas un poco por donde tiene que ir, el cráneo va a la suya un poco. Pues nada, si cruzáis el puente, llegáis a esta zona con campos donde ya viendo la hora que es, sí que veis que los que han próximamente dos o tres hombres se están dirigiendo a salvaciclo. Veis que hay muchísimos, o sea, estos campos realmente la distancia no está mal puesta. Estos campos son muy, 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 muy extensos en el sentido de que parece que dan de alimentar a muchísima más gente que a salvaciclo. Pero, por lo que podéis ver, la mayoría de ellos están secos y muertos. Solo se utiliza una muy pequeña parcela, quizás. Y eso, conforme cruzáis el puente y llegáis más o menos a esa zona, veis a un par de hombres volviendo en una mula. Son dos elfos, por ejemplo. No hay nada que nos den la atención. No. El sendero continúa hacia esas enormes montañas. Al fondo, hacia el sureste. Pero, nada más. Un saludo a los elfos. ¿Cómo era, Yadda? ¿Cómo era? Así, algo así, con el brazo, ¿no? Eh, eh, eh. La sangre os... Sí, ¿no? ¿No era así? Hola, hola, hola. Hola. Bueno, hombre, ¿dónde os dirigís? A salvaciclo. Volvemos ya con lo que hemos... Con lo que hemos podido salvar esta noche. Deberíais acompañarnos también. Ya que... La noche va a cerrarse pronto. Y esas cosas van a salir. ¿Salvar de dónde? ¿Perdón? ¿Dónde que habéis podido salvar? Ah, ¿de dónde venís? De ese campo de ahí, te señala el único de los campos que está... De ese campo de ahí, la cosecha cada vez es peor y las verduras no salen casi. Este agua que riega los campos no es buena. Está muy sucia, muy manchada de este material terroso. Eso es sucia y envenena. ¿Sabemos con vosotros si es algo así? Sí. Si nos permite acompañaros. Ah, sí. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Sois sacerdotes? Este camino os van a estar preguntando por todo. Por vosotros. Esto sí que se muestran muy interesados. Pero hay interesados como si fuesen... Uf, se van a cansar. Vamos, se van a cansar de escuchar algo. Te escuchan con atención. Ves también que son mayores. Nadie que hayáis visto en SalvaCiclo es joven. Todos son de 40 para arriba. Y yo os voy a intentar preguntarte qué opinión les merece el anciano Colin. ¿Colin? Bueno, vino aquí cuando nosotros éramos... Cuando yo era apenas un chaval y nos contaba sus aventuras. Pero se casó y hace bastantes años su esposa murió y él se quedó aquí. Pero contaban que era un poderoso guerrero. Con su guadaña... Su guadaña decapitaba bestias sin ton ni son. O eso es lo que él contaba. Nunca lo pudimos saber. Él llegó sin ningún arca hasta aquí. Típico de los aventureros. Se les va a dar la fuerza por... ¿Se sabe cómo perdió la vista? Creo que fue cuando... No, sí, verdad. Yarda fue cuando lo de su mujer. Sí, sí. Me suena que fue cuando lo de su mujer. Creo que... Creo que los dos se fueron a... A investigar algo cerca de... Cerca de la... Bueno... Cerca de las montañas. Cerca de allí, al sur. Cuando unas rocas se desprendieron y... Sepultaron a la chica y le golpearon a él en... En la cabeza, dejándolo ciego. Pero eso fue hace bastantes años. Porque... Porque se ha adaptado muy bien a la ceguera. ¿Hay algo que hacer en esta aldea? ¿Por la noche? No, todos... No vais a entrar en la... En la... En la casa. Todos nos entramos en la casa grande y... Y hacemos... Hacemos turnos para dormir. Siempre hay una persona mirando a todo el grupo. Seguramente haya tres huecos más. No os preocupéis. No, nosotros no. Nosotros vamos a tomar una cerveza antes. ¿Cerveza? No... No tenemos... No tenemos cerveza. Si podemos ofrecerte agua del río y... Y poco más. No tenemos el tiempo ni... Para destinar cerveza. Tenemos que dedicarnos apenas a sacar nuestra comida y poco más. En el torreón augur... En el torreón augur quizá puedan ofrecerte algún tipo de vino... Creo... Tengo entendido... Tengo entendido... Que en la cátedra magna... El líder sacerdotal Orfeo tiene una colección muy exquisita de alcoholes. Pero son esas cosas que cuentan para burlarse de los ricos. Y escupe al suelo. Nosotros nos quedaremos fuera del... Queremos intentar acabar con estas bestias y tenemos un plan. ¿Un plan? ¿Qué plan? ¿Qué vais a hacer? No traigáis a esas cosas al pueblo. Mientras estemos todos... Mientras haya alguien despierto, nunca van a venir a por nosotros. Más cerveza, ya tenemos maldito. Tenemos otros planes. Hacen muchas preguntas. Si sale bien, les explicaremos cómo ha ido. Vale, vale, bien, bien, bien. Si vosotros lo decís. Pero veis que no están como muy convencidos. Son las primeras personas a las que les contáis el plan de que vais a estar aparte. Esta noche. Sí, yo cogería una casa al azar. Y... Y a dormir en ella. Muy bien, pues... Acerca del río. Llegamos entonces a salvaciclo. Por la noche. Yo quería... Antes de irnos a la casa... Intentar ocultarme entre las sombras. Aprovechando que la noche oscurece y... Y dar una vuelta por el pueblo. Y sobre todo por la casa. Para ver si hay alguien... Raro, sospechoso. Vale. A ver. Una vez seleccionáis una casa... Porque no os va a costar nada encontrar una casa vacía. Una casa donde no haya nadie. Porque pronto veis que los... Ahora que os podéis para contarlos... En este pueblo tiene que haber 20 personas. Entre los dos que han llegado y los que había... Hay 20 personas. Ves que todos se han ido a ese enorme caserón. Ese enorme edificio. Bueno, edificio. Es como un granero grande. Y todos están ahí ya metidos. Si siguen oyendo algún gemido. Algún grito de dolor. Así que el resto del pueblo está completamente libre para vosotros. Tanto las que están bajo el agua. Tanto las que están inundadas como las que no. El caudal ha subido más. Ahora hay más agua. Ahora hay más turbulencia además. Y de hecho en estas aguas negras se ven manchas de esta roca blanca. Pues que de escuajeringarse y de destrozarse. Han formado estas manchas que quizás flotan un poco por su propia densidad. Que se van acumulando en algunas partes. Si la corriente pega al río. Las partes superiores de las casas tienen mucha acumulación de este sedimento. Así que ¿dónde queréis pasar esta noche? Yo cogería alguna casa cerca del río. Si, donde digas en la cola. Y cerca de la gran casa. Porque ellos están aquí. La gran casa está aquí. Es esta de aquí. Esa. Esta es más grande pero no es la más. Esto es como si fuera un granero. Esto es una casa con pisos. Quizás esta sea la casa más rica de esta zona. En el pasado podéis imaginar que pudiese ser algún tipo de ayuntamiento o zona central. Pero habrá. En este declive. En esta. Podríamos. ¿Dónde? En esta del tolo. Ah. Bueno, sí. ¿Dónde digas? Por ejemplo, no sé. Una cerca. Que no esté muy lejos de la casa. Tampoco que esté al lado. Y que esté cerca del agua. Una de estas dices, ¿no? Si están durmiendo aquí. Él dice esta. No, ellos están durmiendo aquí. Ellos están aquí. Donde la naranja. El zastra. O sea, se han jugado a la isa de dormir aquí. Por ejemplo, pero yo creo que de esa vale cualquiera. Sí, yo aquí mismo, sí. Para tener un, sí. Sí, ahí. Eso es. ¿Por qué esto es un cementerio o algo así? Podría ser perfectamente. No es nada relevante. Descargué el mapa por lo del agua. Pero no es algo que te llame la atención. Como un cementerio. O sea, no es nada relevante. Pues eso. Nos buscamos una casa. Nos acomodamos. ¿Los tres dentro de la misma casa? Sí. O sea, decimos que están los tres en un sitio. Vale, vais a... ¿Y qué vais a hacer en esta casa? Pues luego podemos poner algún tipo de... Podríamos coger ramas o algo. Para... Para aumentar el ruido que puedan hacer, ¿no? Porque el señor este, el colín, los descubrió porque hacían como ruido. Entonces, a lo mejor podríamos aprovecharnos de eso. Los descubrió porque él fingía que dormía. Sí, sí, claro, claro. Y como sus ojos no veían... Pues se fijó en el sonido. Pero si tú estás durmiendo y tienes los ojos cerrados, pues... A lo mejor podríamos poner algún... Ramas secas o lo que sea para... Podéis ponerlas. Para aumentar un poco el sonido que puedan hacer. Aunque sabemos que no dejan rostro. Sí, yo puedo intentar ocultarme, ¿verdad? Sí. ¿Dentro de la casa? Sí. Vale. O sea, en un sitio donde vea a mis compañeros, pero... Y si puedo ver algo de fuera, mejor. Vale. ¿Pasarás toda la noche en esa vigilancia? Lo intentaré al menos. Vale. Cuando estáis... Entonces, Trice y Hastra, ¿qué vais a hacer vosotros? Yo me quedaré un poco más como señuelo. También rodeándonos de ramas. Y que Cráneo esté muy cerca de mí. Y utilizar su oído. Vale. Intentaré decirle a Cráneo que me avise. Sí, Cráneo te vigila. O sea, el tiempo que le dure el no dormir. Estará atento con instinto animal. Muy bien. Te diré, protege. ¿Tricia? Sí, pues haremos que duermo. Vale, que... Cuando estáis hablando de esto, ya organizándolo, llaman a esa puerta. ¡Eh! A ver, salid un momento. Vale, salimos. ¿Qué pasa? Cuando abres la puerta es Gurga. ¿Qué ocurre? Oye, nos ha... Nos ha dicho Yamda y su padre que... Que vais a... Que vais a quedaros aquí fuera. Hemos hablado un poco y no estamos... No estamos contentos. Creo que tendríais que venir con el resto de nosotros. No creemos... No creemos... No creemos... No creemos... Hemos pasado muchos días con esta vigilancia y no han venido... Bueno, muchos días. Desde que el viejo Colin se alejó. En cuanto el viejo Colin se alejó, vinieron. Así que creemos que mientras nos estemos todos juntos no van a aparecer. Y bueno... Mira hacia atrás... Algunos no nos sentimos tranquilos si os quedáis solos. Porque aunque seáis de señuelos, les atraeréis. La idea es atraparlos. Y averiguar sobre ellos. Pero si se quedan aquí... Tenemos heridos y no estamos tranquilos. No creo que debáis quedaros en esta casa. Si ustedes siguen con su vigilancia... Los únicos a los que podrían atacar serán a nosotros. Pero... De nuevo os volvemos a decir que no... No nos sentimos seguros sabiendo que vais a estar aquí. No por vosotros, pero... Porque... Escuchad... No podemos haceros nada. Sois sacerdotes y decís que habéis venido a ayudar. Nos podemos echar a la fuerza y claramente sois más fuertes que todos nosotros. Tan solo os lo pedimos por caridad. Entrad en la casa grande o marchad del pueblo. Y acto seguido se gira y se va. Sin ver qué hacéis. Sí, sí. Me parece súper bien. Yo le digo a mis compañeros que... Que no los hayan visto no significa que... Que no estén. No les han dado oportunidad de atacarles. Pero eso no significa que se hayan ido. Exacto. Es que hasta... Se equivocan. Tienen miedo por sus propios... Entiendo su miedo, pero... Nosotros tenemos que intentar... Obtener información. Y estar en su casa... Bueno... Ya sabemos que no somos muy bienvenidos en esta región. Y menos en este pueblo. Así que... Yo me quedaría esta noche aquí. Y por la mañana, si estamos vivos, nos marchamos. Ya os dije que esa vieja no nos traería nada más que problemas. No son problemas, son preocupaciones. Muy bien. Pues... Si vais a... Si... Tricia, ¿quieres fingir que duermes? ¿Tastra, quieres... Dormir o fingir que duermes? Yo voy a... Yo voy a dormir. Vale. Y pues entonces... Tricia y Sanguijuela... Para que me veáis el cráneo. Hacedme una tirada de... Constitución menos dos. Para ver si os lográis mantener realmente despiertos. Va sin modificador, ¿eh? Pues a... Va sin modificador la de Sanguijuela. La mía sí. Cinco. Y la mía... Tienes que restarle menos dos. O sea, cinco. Dos, cinco. Uff. Ya estará. Tenemos el perrete de desastro. No es por nada, ¿eh? Pero a lo mejor... Vale. A ver. El perrete de... Tengo que tirar por él. Eh... Voy a tirar yo. Yo estoy escondido, así que... Joder. Es que un menos tres... Es que un menos tres es... Buenas... Buenas noches. Es mantenerse despierto toda la noche. Buenas noches. Bueno, pues ya estará. Pues ya estaríamos. A ver. No duermen. No duermen. Vale. A la mañana siguiente La luz penetra un poco Por el armario Donde se encontraba sanguijuela Y abres los ojos Y sales del armario De sopetón Besatricia Besazastra Están los dos dormidos Estiro algo para despertarles Nada ofensivo Pero Si encuentro algo Cualquier cuenco Yo me levantaré blandiendo la maza Morit Os despertáis Blandiendo la maza ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo he buscado cráneo Está acurrucado a tu lado Se ha despertado mucho En cuanto sanguijuela Ha tirado el cuenco Y se ha puesto nervioso Claro Nos relajo Y Se sube a mi hombro Ennudaros ¿Qué dices? Hay que buscar cicatrices Ah Pero ¿Estáis bien? Yo me palpo El cuerpo Intentando buscar algo Sí Yo también En principio Ninguno de los dos Nota nada Sanguijuela Desnudate Ya me empiezo a desnudar Para que miren Por todos los sitios ¡Uuuh! ¡Ay Dios mío! No Vale Cuando Cuando sanguijuela Se retira Las ropas A lo mejor Tenemos que tirar cordura Eh Sí No existe No existe Pero Lo que vais a ver Es bastante Si sanguijuela Realmente se desnuda Entero Lo que vais a ver Os va a llamar la atención Muchísimo Cuando veis Si todos miráis El personaje De sanguijuela ¿Vale? La foto que tenéis La foto que tenéis Eh Bueno Ahí se llama Primogenito Esa foto Cuando se quita Primero El El turbante Y la parte de arriba Y esas gafas Veis que Todo lo que no tenía Todo lo que antes estaba cubierto En realidad Es carne viva Como si no hubiese piel Como si simplemente fuese Carne De alguna manera pegajosa Cuando se quita los guantes Debajo de estos guantes Veis Durísimas Eh Tiras de cuero Negras Apretadas A su cuerpo Entre las Entre los pliegues De los cuales Parece haber sangre Cuando se quita La camiseta La 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 camisa El 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 Y veis que Estas tiras de cuero Muy apretadas Están de nuevo Cerradas Todo alrededor de su cuerpo Y se ve un poco De sangre Entre esas Entre esa Entre esa camisa Que cubre todo su cuerpo Cubierto como de correas negras Si sigue desnudándose Si sigue pidiendo No, no, no Yo voy a apartarme Y decir Vale, vale Está súper vieja Sanguijuela Y voy a Voy a darme el aire Porque Nunca Nunca lo habéis visto Nunca lo habéis visto Nunca lo habéis visto Sin máscara Siquiera Suerte que no he comido Nada Sanguijuela No sé Cómo no estás muerto Hace sonora La sangre Y sí Efectivamente No hay No hay ninguna marca Bueno No podéis ver marcas Porque solo podéis ver Correas Pero nadie A quitar Esas correas Durante Te vas a quitar Las correas No, no, no Ah, vale Porque sabes Que no es una buena idea No, no No, no No, no No sé Especcionó también El cráneo Por si acaso Falta algo Está Está sublime Está perfecto Creo que Aquí no hay nada Vayamos a ver A vuestros amigos Sí Conforme salís Ves que 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 Gurja y Lirgia Están cerca Mirando a la puerta Y os ven salir ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿No os ha pasado nada? Perfectos Habéis tenido Mucha suerte Incautos Habéis tenido Muchísima suerte Y se gira Y comienza a ir Hacia el río ¿Y la gente De la casa? Pues claro Que todos Estamos bien Sí Efectivamente Parece que Todo el mundo Está saliendo ya Para ir a sus labores Deberíamos ponernos en marcha Sí Que vamos Hacia Hemos perdido Mucho tiempo ¿Queréis En especial Que estamos aquí En la torre del aullido Y luego Nos vamos Hacia la catedra magna Iría A la catedra magna O al O al caserón No sé cómo se llama ahora La villa del olivio A la villa del olivio Que decían que había Habido muchos casos también ¿No? Sí Eso es lo que hemos hecho ¿Os acordáis de que la villa del olivio Era donde vivía la familia De Que más o menos Por la cual esta región existía La familia muy adinerada Por la cual esta región se mantenía Y que Una familia de Dos padres Y dos hijos Creo que eran Y que Una mañana habían despertado Todos Sin ni un solo hueso Solo eran carne y músculo Vale Padres 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 e hijos ¿No nos habían enviado también Para ir a la catedra? Os dijeron que en la catedra Que en teoría es donde se encuentra Orfeo Que podíais ir Pero No os dirigíais Ahí es la catedral de los Ingelem Ahí es donde están Esos líderes sacerdotales Y los pocos sacerdotes Que ahora mismo hay Pero podéis imaginar Que es un poco como el torreón Que Ahí están sus gentes Y están ahí nerviosos Pero os enviaron Desde Os envió el viergal Patricia ¿Qué opinas? Compañeros Y Y tendrán información Quizá A mí Lo que me preocupa es Eh Tendríamos O sea Tenemos que Deshacer camino O O podemos Intentar Ir por el medio De la planicie ¿Sabes lo que os digo? O sea ¿Sabes la catedra magna? Que está Ahí Desde Salvaciclo Hay un camino Que te lleva Villa del Olimio Vale Pues en medio No sé Nos vamos Hacia 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 la catedra magna Y con tus dotes De exploración Zastra No nos perdemos Y no tenemos Que deshacer camino Porque También depende Depende como sea el terreno Pero sí Yo creo que Para que deshacer camino En el mapa Yo creo que Volver hasta el río Sí Claro Tenemos O sea Si vamos Hacia camino Normal Tenemos que Hacer la vuelta Y si no Pues acortamos Hacemos Acortarnos por el medio Para no entrar Por el bosque ¿No te refieres? Sí No Al bosque mejor No toco Pero Vamos por el borde Del bosque No hay No entramos al bosque No No digo Salvaciclo Y luego Lo que dice es que Una vez llegues aquí Más o menos Ahí Espera Lo que dice Pone el mapa Sí Pone el mapa Pone el mapa Porque Perdón No me acuerdo No lo había puesto Vale Lo que dice es que Una vez Una vez lleguéis aquí Vais por aquí arriba Aquí hay un camino Ah No lo había A ver Podemos ir por el camino Podemos ir por el camino Y luego Desde aquí Bajar A través del Terreno este En vez de volver Sí Claro Luego ya Sí 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 Vale Pues eso No entiendo por qué Queréis volver Es que me he perdido Para coger el camino Se refiere No, no, no Perdona Es que no había visto este camino O sea Este camino no lo había visto Que la otra opción Lo que decía que la otra opción Era hacer todo este recorrido Para llegar hasta la cátedra Pero no Está esta unión Podéis ir por aquí Evidentemente Evidentemente Si el terreno es propicio Podéis cruzar por aquí también Aunque no hay camino Claro Vale Pues no Vale Es lo que vais a hacer Sí A la catedral Sí Muy bien Ir a la catedral Más o menos Llegaréis por la tarde 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 Aproximadamente 5 O lo que serían 5 o 6 El camino es largo ¿Vale? ¿A dónde? Pues muy bien Pues comienza 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 vuestro viaje No os despedís de nadie No tenéis por qué hacerlo Claro No ¿Tenemos comida? Buena pregunta Porque Siempre se me Es que las raciones Se me olvidan un huevo Y es una mierda Siempre se me olvidan Buena pregunta ¿Qué raciones tenéis cada uno? ¿Cada uno tenéis que tener Unas 5 o 10 raciones? Quizá no tendría que haber preguntado No Quizá no tendrías que haber preguntado ¿Cuántas raciones tenéis cada uno? ¿Dónde está eso? No está En vuestro inventario ¿No tenéis? Es que no sé dónde está eso No No están puestas Ok Vale Van a suponer que llegasteis hasta aquí Todos vosotros con Eh ¿Seguro que no está puesta ninguna? No Yo por lo menos creo que no las tengo A lo mejor tú no comes Espera Lo pino en un segundito Eh Raciones Sí Por ejemplo Zastra sí que tiene Zastra tiene 5 ¿En equipo? No Yo no equipo Eh En sub En equipo Abajo no pone raciones Equipo de aventurero Pero Espera Un momento Te lo miro a ti también Tricia No Tú no tienes Vale Si no tienes Es porque se me olvida Eh Bueno Y sanguijuela igual No tiene ¿No? Vale Vale Añadiros si queréis O si no Lo apuntáis en un papel Cualquiera Que todos llegasteis a claro Con 10 raciones Cada día Han sido 2 raciones Menos el día que Cenasteis en el torreón augur Que fue una menos Por lo tanto Ahora mismo Para llegar a la catedra magna Os quedaríais todos Con 5 raciones 2 por el día que Llegasteis O sea Eh Una por el día que llegasteis Porque cenasteis en el torreón 2 de este último día 2 hasta llegar A la catedra Os quedaríais con 5 de 10 ¿Vale? Cada día se consumen 2 Una a mediodía Y otra A la hora Por la tarde cena Muy bien Pues nada Comenzáis a Emprendéis de nuevo El viaje Hacia 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 la catedra magna Y nada Al pasar Vale Lo más que os va a llamar la atención Es que al llegar aquí Eh Sin necesidad de una tirada Muy Muy importante Veis que Esta parte Vale Es de No No hay muchos árboles Es de tierra Es de tierra Húmeda Pero sin muchos árboles Y Parece que hay una especie de 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 cauce De zona de De Como de depresión Que llega hasta esta zona del río Que desde luego no parece que el río sea continuo Sin necesidad de tirada Tras un rato Si os llama la atención Lo que vais a deducir Es que el río Al menos hace Hace muchos años Discurría por aquí No llegaba hasta salvaciclo ¿Y si puede ver la montaña desde aquí? Desde La montaña esa que hay en Aquella no No es tan alta No es A ver ¿Veis al fondo? Si Más o menos Podríais ver una montaña Pero tampoco es una cosa Que distingáis O aquello podría ser ¿Y el bosque ha cubierto el cauce Antiguo? ¿O no? Hay árboles Pero muy pocos O sea Hay más eso Árboles jóvenes O más maleza Pero el cauce antiguo Podéis deducir Que ha pasado tiempo Pero todavía se puede notar El cauce antiguo Puede ser por lo que nos dijo La vieja Ese derrumbamiento Hizo que se cambiara el cauce Sí Que es hace un año El derrumbamiento Hace un año Fue El derrumbamiento Que es lo que recordáis No obstante Esto no Esto no ocurrió hace un año No, no, no Vale, vale Sobre todo Sobre todo Porque Cosas como el puente Cosas como los puentes Se hicieron después Pero puede que hubiese Hubo más derrumbamientos Entiendo Anteriores Es por ligar el derrumbamiento Con el Con el O sea Con el inicio de la maldición Pero No lo sé Hace un año Ocurrió un derrumbamiento De menor magnitud Eso es lo que recordáis No, pero la maldición es de ahora La maldición es Ha empezado hace poco Sí, hace poquito No relativamente poco Hace a lo mejor O sea Hace a lo mejor Bastante tiempo De Rollo Cuatro o cinco meses Desde que empezó la maldición Hasta que Eso O sea Esos son cosas que sabéis Que no os acordáis Pero os las aclaro Desde que empezó la maldición Hasta que el viergal del viento Os llamara A vosotros Ya había pasado un trecho Desde que vosotros lo supierais Hasta que llegasteis Pasó más tiempo Porque estabais lejos Y llegasteis aquí Han pasado a lo mejor Cinco o seis meses De maldición O sea Esta gente Ha sufrido ya Bastantes pérdidas Lo siguen recibiendo Como ocurre En una zona amplia Una zona En una gran superficie De Dunlur Pero sí Más o menos Se piensa Que ocurre Que empezó Hace bastante Me gustaría fijarme En la depresión Si hay piedras parecidas A las que Las viejas Aquellas estaban No Ninguna Rompiendo No hay ninguna parecida No De hecho Es un río El cauce Se ve algo Profundo Se ve que tenía Que este río Llevaba mucha agua Y lo podéis imaginar Porque el río Siempre lleva bastante agua Pero no No hay ninguna De estas piedras Ah sí Yo iba a preguntar antes ¿El río cubre? O sea ¿Cómo de grande es el río? Cuando En la parte del puente No cubría Pero por ejemplo A ver También es que Salvaciclo Tenía una parte Muy en depresión Pero Ahora mismo Ahora mismo Es que realmente No estáis al lado del río O sea Estáis a unos A unos kilómetros Pero Antes En la parte Donde habéis ido antes Cubría Parece que es que El caudal Es muy profundo En unas partes Y menos en otra También depende Parece que De la hora del día Porque a veces Viene con bastante Más carga Y otras con menos Vale Sí Pero no Si no es un río Muy grande Que cubra continuamente A ver Es un río grande Pero Hay zonas donde cubre mucho Y zonas donde cubre poco El agua parece que se estanca En algunos puntos Pero como tal El río es grande El puente es largo A ver No diría que es como el de San Francisco Evidentemente Pero O sea El puente es largo La escala O sea Que no está muy bien hecha La escala es Muestra que el río La zona es grande Vale Vale Muy bien Pues si Continuáis Continuáis hasta aquí ¿Vale? Sin ningún tipo de traspíes Más o menos en este punto Ya sería Mediodía Empezáis a Gestionar vuestra ración Lo que sea Y decidís Si vais a subir por aquí O si vais a llegar hasta aquí No, nos subimos ¿No? El camino Sí, vamos por el camino El camino Sí Sí, sí Muy bien Vale De nuevo Tricia Puedes observar Que este camino No tiene salvaguardias Ni salvoconductos O sea Que virtualmente Es como si os metierais Cuando estéis aquí Lo podéis ver Virtualmente Es como si os metierais En el bosque Porque hay árboles Muy cerrados Yo me adelanto Intentando Mantener distancias Con ellos Y Por si hubiera algo antes Para avisarles Tírame disternil Ese Vamos para allá Tírame disternil No, él Sí Vale Pues nada Simplemente caminas Atento El bosque Es eso Es decir Los árboles Se han cerrado Este camino Al estar poco cuidado Incluso algunos Han empezado A cubrir La parte superior Y a romper La arena Y la tierra Que forman Que forma El camino Y no 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 te extraña Nada Conforme va oscureciendo Un poco Estás adelantado A tus compañeros Veis Sí que notáis Esta enorme Esta alta montaña Es así Que se puede ver Que es un pico De una roca Como negra Como si fuese Más oscura Que Desde luego Que las otras Y Y nada Simplemente Caminaréis Y llegaréis Hasta Hasta este punto Donde el camino Ya vuelve a aparecer Bastante más seguro Bastante más cuidado Bien Ningún problema Pues No No ha habido No ha habido Ningún problema Tampoco has visto nada Una vez llegáis aquí Vais caminando Y finalmente Llegaríais A la catedra magna ¿Dónde te tengo? Ahí te tengo Muy bien Podéis reconocer Que la catedra magna Es una Una construcción Muy rica En detalle ¿Vale? Los Injalen De la sangre Tienden a Su Su arquitectura Tiende a ser Algo así Como Muy O sea Muy poco En realidad Muy poco cargada Muy Muy Me sale cubista Pero tampoco Es estilos arquitectónicos Muy Sería brutalismo ¿No? O sea Le gusta Pues por ejemplo El lugar de donde venís La ciudadela El día eterno Desde fuera Se ve como un enorme Pilar liso No obstante Esta construcción Si que parece Que se ha visto Influida Por el estilo arquitectónico De las antiguas ruinas De Dunlur Que si que tienen Mucha más carga Mucha más Mucho más detalle Mucho más adorno Es una catedral Grande Que se alza Sobre una especie De montículo Y hay alrededor En el mapa Se pueden ver Que hay bastantes Casas ¿Vale? Hay casas alrededor Y de alguna manera La catedral Aunque solo es catedral Contiene a todos Los habitantes De 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 los Injalen De esta zona Todo el Todo alrededor De la catedral Aparte del montículo Es Es una especie De llanura Algo bastante Yerma Es decir No hay Muchos campos No hay casas Que el camino Es el que es Así que toda la parte Que decíais de subir Hubieses podido atravesar Sin problema Ahí Si O sea Se puede ver Que el terreno Es un poco escabroso Que no es Evidentemente Es una zona de camino Y tal Pero no es No es una No es una zona inaccesible Y hasta ahí Llegáis Yo iría Directo a la grano Y Es decir No Chicos Yo Iría por Hablar con el Que no me quedo Con su nombre Orfeo Orfeo El líder sacerdotal Es Orfeo Sí Sí Es prerorfeo Exacto Sí En algún lugar del mundo Vale Yo iría a hablar con Orfeo Le soltamos la chapa Con la información Que nos diga En lo que sabe Y Es que si no Yo iría Yo iría a ver Orfeo Directamente Estoy de acuerdo Contigo Tricio Podríamos hablar con él Llegáis hasta las puertas De De esta Catedral Grandes Ominosas Imponentes De madera oscura Con Tachonada Con Con hierro negro No se oye un alma Algo lugar para Hay una Hay gigantescas argollas No hay respuesta No hay nada No hay respuesta No hay nadie Pues yo grito Somos In Inchalen de la sangre Mi nombre es Estricia Abridnos No hay respuesta Yo voy a Intentar abrir la puerta No se abre No se abre Está cerrada Hay alguna Puerta Más pequeña Alguna puerta Secundaria Si comienzas Si caminas un poco Alrededor Si vas a Hay varias puertas Es una catedral Al fin y al cabo Hay varias puertas Alguna más Alguna más pequeña Voy a acercarme A alguna de ellas Cerrada A ver Está todo cerrado Alguna ventana Hay altas ventanas Con grandes cristaleras Algo a lo que pueda hacer Del cráneo A ver A ver Cómo se hace Esta tirada Porque Cráneo Tiene Un atributo Un atributo Instinto Vale Hazme Rastrear Con un más dos Por instinto De cráneo Vale Vamos a ver Bastante malilla Ah bueno Eso con un más dos Vale Nueve Nueve Bueno Ah si Más dos Vale Eso es un nueve Vale ¿Qué le quieres ordenar A cráneo? Quiero que Busque una abertura Para ver si Encuentra alguien dentro Por lo menos que no No te hace eso Cráneo se Lo sueltas Y no se va a meter por arriba Se va a meter por abajo En alguna zona donde hay maleza acumulada Va a abrir Y se va a introducir en el interior Por alguna abertura Vale Lo sigo No No lo sigues Es un agujero pequeño Vale Vale Al Se lo sigue Pues como unos 10 20 minutos después Sale Sale Nervioso Y alarmado ¿Qué has visto pequeño? Notas Notas el nerviosismo No te puede hablar No Es simplemente por hablarle Si 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 No pues notas eso Nerviosismo Ha salido alarmado Ha visto algo Ahí dentro pasa algo Podría Podría intentar Colarme por alguna de las ventanas Si Si Yo te tiene una cuerda Y te digo Si te colas Si te cuelas Echanos una cuerda De momento Voy a echar una ojeada Os digo si 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 ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Entonces Intentar encaramarme alguna de las ventanas O algún sitio donde yo vea que Que me puedo colar En principio Vale Con una tira de destreza llegarías a una ventana A una de las vidrieras Pero están todas cerradas O sea No son ventanas Son vidrieras Tendrías que romperla Pero son Traslúcidas O son de colores De colores De colores rojos Todas son rojas Todas son rojas Rojas pero como con trozos Podríamos romperla Pero podría haber Desde O sea Pueden ver desde Lo que hay dentro Más o menos Por lo menos algo Muy mal Muy mal Porque es luz de fuera En el interior oscuro No No se ve nada Desde Pues Diste Con una tira muy mala Puedes más o menos Intentar ver Pero Bueno Busco una Que sea pequeña O sea Que Que me cueste poco Repararla O si la tengo que pagar Repararla Bueno Es un vidrio O sea No Me refiero Que Que no sea La más Espectacular Entonces Va a ser una En una capilla Al lado O sea Capilla Una ala cercana Que no es en el ala principal Vale Pues Voy allí Muy bien Hay una tira de destreza Para llegar Hasta la ventana Muy bien Pues si Te encaramas Sin Sin ningún problema Hasta 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 arriba Hasta te agarras Y te quedas En el alféizar De nuevo Una vidriera roja No muy grande Puedes caber Agachado Vale Y le doy un golpe Para Se rompe Se rompe ¿Qué veo En el interior? Ves una capilla Una zona así De capilla Donde Donde imaginas Que guardan A lo mejor A lo mejor En este lugar Guardaban Algunos objetos Para Para las celebraciones Litúrgicas Que no son muchas Casi todo es Simple adoración Personal Para los Injalen No hay nadie No No hay nadie Vale Pues Entro Pero sin O sea Intentando pasar Desapercibido En todo momento Que no Muy bien Si me cruzo Con alguien Que no me vea Vale Pues A ver La catedral es grande Pero desde donde estás Podrías llegar a la que sería La zona central Con Con relativa facilidad Más o menos La La geografía de la zona Te la conoces ¿Por qué zona había entrado Mi tejón? Pues Por una Tu tejón había entrado Directamente a la zona central Puedes imaginar Que Donde entró tu tejón A lo mejor Entró a alguna parte Inferior Y pero Pero fue cerca A la zona central No fue en cerca De la capilla Donde está ahora Sanguijuela Vale Bueno Espero que A ver qué hace Con el tiempo Que hasta adentro Me da O sea Ha recorrido bastante 10 minutos ¿No? Lo que vosotros opinéis 10 minutos Para un tejón Una catedral Vale Me acerco Hacia La zona central A ver A ver qué encuentro Esto es lo que encuentras Nada bueno Pero Sin esas dos figuras De ahí en medio Sin ningún Bueno Sin las dos Pueden ser armaduras La catedral Muy Muy rica Lo he dicho Con mucho adorno Mucho Mucho Mucha muestra Se ve al fondo En esa petería gigante La imagen De Sian Esta representación De Mucho más Mucho más libre Mucho más juvenil De cómo sería Esta Esta diosa ¿Alguien se ha quitado La cámara? No Se ha ido Puede que se le haya caído Sí Ahí no Porque se ha muerto El OBS Sí Vale Vamos a esperar Un momento A ver si vuelve Bueno Te describo Por encima Lo que ves Es una catedral Muy adornada Con Con la luz Entrando Ahora lo que sería Desde Bueno Ahora no entra mucha luz Bueno sí Claro es verdad No entra por el oeste La luz Sí Se ilumina casi todo Por luz natural No hay ninguna vela Encendida Y Cuando Entras y ves Un poco El panorama Cerca de los Bancos Cerca de estos Banquillos Eh Y en algún lugar Por aquí Hay cuerpos Cuerpos sin vida De Injalen Esto lo pongo Para que no te Descuadre tanto La La cámara Ah Vale Gracias Si le podéis decir A alguien Alguno Por privado Cómo le va Ah ya ha vuelto Ya ha vuelto He vuelto Has vuelto Has vuelto Bien bien Pues nada Lo dicho Que aquí En este Que en este lugar Lo que llama la atención Es que hay Varios cuerpos De Injalen De la sangre Sin vida Me acerco a los cuerpos A ver si O sea O si veo Sin acercarme Demasiado Si parece que Les falten Huesos O Efectivamente Les faltan Huesos Alguno Alguno le falta El cráneo Alguno le falta Hasta que se vea A simple vista No Les han quitado Bastante huesos No Vale Pues me acerco A la puerta A intentar abrirla ¿Podría abrirla? Sí En la puerta Grande Apoyado Hay un Un cuerpo Al que le falta Todos los Los hombros Y los brazos De huesos Apoyado contra la puerta Pero se puede abrir Hay una enorme llave Puedes girarla Y abrirla Vale Pues abro Para que Pase a mis compañeros Está lleno de cuerpos Y no creo que estuvieran Durmiendo aquí No han podido Moverse hasta aquí Parece que O sea Los cuerpos Están como si fueran O sea Supongo que Están como si fueran Han sido atacados El cerebro se me ha apagado No sé por qué El señor apoyado Contra la puerta Y todo En ese sentido La verdad es que Como si hubiesen sido atacados No Porque la catedra Porque no hay bancos movidos No hay cosas por el suelo Están simplemente Como si de pronto Cayesen en el sitio De hecho El hombre apoyado a la puerta No O sea No No está O sea Está apoyado Pero como si Como si estuviese Justo delante de la puerta Pero no No está En el suelo Una posición de correr Ni están De hecho Las caras que tienen Son caras como si estuviesen Durmiendo plácidamente O sea No tienen las armas Desinfundadas Ni nada Están todos muertos O sea Queda alguno vivo En esta gran sala Que hay unos cuatro cuerpos Todos muertos Le faltan muchos huesos Huesos importantes En los cuales Simplemente no No puedes Pero no Se me ha ido O sea No No es probable Que estuvieran Durmiendo aquí O podría ser posible Ah No No Uno está apoyado No Que estuvieran durmiendo De dormir No No están Ni en Cátrees Ni en Ni en Camas Los dos de los bancos Los parecen Lo más probable Pero Están en un banco Os imagináis Que Que orando En su momento ¿Podemos calcular Cuanto tiempo Llevan muertos? No mucho Con eso del rigor mortis Hay rigor mortis Pero No podéis calcer Desde luego No es ni ayer Ni anteayer No huele Claro Sabemos de Orfeo Si eres alguno De ello No Valientes sacerdotes Menores Y Pues Podemos avanzar ¿No? Es decir Que a lo mejor Deberíamos Investigar A ver Si todo el mundo Está muerto O quizás Algunos están En alguna sala Sí Vamos a buscar Supervivientes No estaría bien A ver Estos están muertos De aquí No se mueven Los supervivientes A lo mejor Una pregunta A ver si yo recuerdo Bien Tibos Nos dijo Que venía aquí No Tibos os dijo Que lo siguiente Que iba a hacer Era irse A otra región Ah vale Que en algún momento Tibos había ido A la catedral A la catedral magna Para Para comunicarse Con Con el líder De los Injalen Para hablar con vosotros Pero ahora Tibos No había venido aquí Vale 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 Entonces nada Vamos a Lo último que supiste Lo último que supisteis De la catedral magna Es que Orfeo os dijo Que se reuniría con vosotros Vale Pero Orfeo con un mensaje No Os lo digo Tibos os dijo Que Orfeo querría reunirse Con vosotros Por eso Si si Pero que no conocemos A nadie No Directamente Que puede estar aquí O que haya venido No Vale Vamos a buscar Los supervivientes Y Por si acaso Podemos salvar a alguien Pues Tras una Investigación Más o menos Larga No vais a encontrar A nadie No obstante Lo que si que veis Es que O sea Que falta gente Vale Que no Que no es Que no están Todos los sacerdotes Que simplemente Que parece que Que algunos Se marcharían Porque Con la cantidad De 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 Casas Que hay Y de mantenimiento Que requiere la catedral Aquí no están Todos los Cuerpos Si realmente Hubiese ocurrido Que todos Hubiesen muerto Si que encontráis Alguno En alguna Cama Si que vais a encontrar Si buscáis Una zona Donde acumulaban Cuerpos Pero ahí Ya están Todos muertos Donde quizá Era eso Pues Enfermería O curación Pero ahí Ya los que quedan Están Están muertos Ahí si que hay Alguno descompuesto Más tiempo Tricia ¿Podrías Intentar Hablar con Alguno de ellos O es Imposible Creo que hemos perdido A Tricia Ah si no Está muy quieta Si Creo que hemos perdido A Tricia Hemos vuelto A perder A Tricia Está pensando Muy fuerte Si Ha pasado Ha pasado Al otro mundo Y está hablando No No puede Sabéis que no puede Porque son unas dos horas O sea Pasadas dos horas No puedes hablar Con el muerto Ha pasado demasiado tiempo Vale Algo que falte Que nosotros sepamos Que debería estar Pero no está ¿En qué sentido? Nunca habéis estado En esta catedral Si buscáis Los Típica capilla Que tenga que tener Un relicario No sé Ah lo hay Todas las catedrales De Todas las catedrales Todos los Lugares Así Sagrados Tienen O sea De los Inyalem Los Inyalem Son muy de Alcanzar Poder y conocimiento A través de la magia Antigua Y de los objetos Entonces Si buscáis reliquias Mínimo Algo A ver Yo entiendo Que la pregunta Va más Por si Es decir Los símbolos Y los objetos Que Nosotros sabemos Que en una catedral De este tipo Están ahí Están ahí Es una catedral Muy grande Y Para vosotros De admirar Vale Vale Y no notamos Que falte nada No Por la huella Por el polvo Por No Notáis que faltan Algunas Pero o sea Que falta gente Y desde luego Desde luego No hay nadie Con 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 la Con la Con la túnica propia De un líder sacerdotal ¿A qué A qué huele El entorno? A Cerrado A un poco De descomposición A Eso A suciedad A salitre Ajá Su 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 Pero es muy leve Es muy leve Y A 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 Podemos Saber Dónde Está El resto O sea Que En este Tipo De sitios Hay algún Sótano O que Sepamos Que hay Alguna Otra Habitación O algún Otro Edificio Cercano Hay unas Catacumbas Eso Seguro Orfeo y hay varias túnicas pero él no está y no y habéis investigado si han escapado por alguna por alguna puerta secreta o así no de momento no me lo vio en él en la habitación de orfeo entiendo que hay un escritorio si algo parecido hay muchos hay muchos volúmenes de magia y tal pero hay algún alguna marca de algún resto de alguna carta o papel secante donde pueda ver si hay algo de las últimas cosas que ha escrito o de la marca de apretar o algo así no de hecho cuando ves la cuando lo miras mejor ves que la habitación está muy recogida muy ordenada el escritorio limpio los libros ordenados bien puestos sea como si la habitación como si nos iba a decir como si no se usase en ese momento y no están sus cosas hay o sea ropa y eso están sus cosas o sea hay cosas sí están sus cosas hay varias túnicas hay papeles hay libros eso seguro está todo ordenado y guardado sí pero no he hecho nada en falta o bueno no no lo puedes saber no no has estado nunca allí comienza a hacerse ya de noche no había ninguno de los libros abiertos no 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 estaba todo recogido no estaba recogido lo dicho está ordenado y todo deberíamos deberíamos darle deberíamos buscarlos a quién a Orfeo y el resto sí todavía no hemos registrado todo el lugar sus cadáveres tienen que estar en algún sitio puede que hayan escapado esperemos esperemos que sí sí yo rebuscaría todo el lugar si en la habitación no está todo recogido es que esté a ver quizás quizás si huido no puede ser que hayan huido esto parece un ataque por sorpresa Astra aunque no es aunque estemos en un edificio podrías intentar rastrear donde se han escondido o donde han ido o intentarlo sí me dedico a buscar huellas o algún rastro que hayan podido dejar rastrear y cazar guau uf guau los ojos de la serpiente no solo no solo no vas a rastrear y cazar sino que además cuando estás te vas a o sea cuando te vas a te vas a ir como por 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 una zona te vas a meter en alguno de los entresijos de este lugar grande en algún momento vas a perder de vista cráneo y entonces vas a empezar a seguirle porque ves como que se va como rápido hacia un sitio y tú entiendes que sea verdad o no tú entiendes que ha encontrado algo entonces le sigues y le pierdes de vista girando una esquina y corres hacia esa esquina entonces le ves girando una esquina y corres hacia esa esquina y cuando te das cuenta ya no sabes dónde estás tú y ya no sabes dónde está cráneo estás en mitad de pasillos polvorientos y y con habitaciones cerradas y entonces es entonces cuando se hace o sea ya es de noche perfecto pues intento intento encontrar el cráneo lo llamo le silbo o alguna llamada que yo tenga para él astra ¿dónde estás astra? ¿dónde te han metido? y busco y busco el camino de vuelta a la zona principal hazme tú una tirada de 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 inteligencia astra con un con un más dos o sea realmente a no ser que te salga muy mal sería muy jodido que te perdieses en la catedral vale pues sí al final vas a vas a encontrar de nuevo a a sanguijuela y a y a tricia pero no a cráneo tricia ¿tú estás ahí? sí 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 vale 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 bien bueno lo sigo llamando a cráneo no he encontrado ningún rastro chicos es de noche ya y cráneo se ha perdido haya encontrado orfeo ya los si fuera así ya habría vuelto nos podemos deber de buscarlo si querrás creo que siendo de noche no es buena idea mejor permanecer juntos no hay nada bueno en esta región y parece que este lugar sagrado no está libre de los males que acechan a nuestro alrededor quieres volver a intentar tratar las trampas podría ser una opción o salir de aquí y buscar a a los demás quizá en las casas alguien sepa dónde damos por hecho que las casas las habéis visto también o sea habéis visto la catedral y alrededores y está todo vacío si en todo el tiempo que ha pasado hasta que se haga de noche habéis visto que no hay que claramente no hay nadie pues o o han huido hacia la vida del olivo para refugiarse o o están todos muertos la vida del olivo entiendo que no hay sitio para todos quizá huyeron hacia huir o sea es raro que teniendo la catedral que es un buen sitio huyas del sitio o sea al final estas criaturas no conquistan lugares no parece que o sea si te atacan por la noche tú lo que tienes que hacer es intentar cubrirte las espaldas durante la noche no huir a otro sitio huir no te va a solucionar nada pero no hemos mirado todavía las catacumbas no pues venga podríamos mirar ahí sí y sigo llamando al cráneo sí podemos vale pues vamos a hacer catacumbas llegáis a una zona donde hay un enorme portón de de hierro que pueden parecer las portón de hierro no o sea sería un descenso con escaleras de piedra un portón de madera y lográis sin problema alguno entrar y en el interior de las catacumbas completamente oscuras no es si alguno vais a ascender una una antorcha una si está completamente a oscuras hay antorcha tengo tengo un hechizo de luz puedes hacerlo seguro que sí 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 puedes hacerlo que si hay si hay antorcha cojo una y la enciendo sí no no tengo el hechizo de luz lo aplicas a sí no te va a costar nada lo aplicas a lo aplicas a un objeto y y reluce en la oscuridad pues con esto funcionamos vale de hecho puedes ser puedes hacerlo no no hace falta pero restate uno de uno de un punto de fe y ya está no hace falta te va a salir bien lo haces sí dime antes de que enciendan entiendo que no se ve ninguna luz o ningún no no está a oscuras a ver por la noche se ven las estrellas las estrellas brillan bastante o sea siempre hay cierta luz cierta penumbra no pero digo en el interior de las cataclas no no claramente no solo hay oscuridad no parece que aquí haya nadie pero vayamos pues con Tricia avanzando un poco con este no sé qué bueno dime qué objeto has iluminado ahora he lo venado a la maza y la llevaré levantada la maza brilla con con ese fulgor cándido y avanzando por esas catacumbas muy cerradas muy muy polvorientas un ambiente muy cargado sí que aquí oléis aquí huele a cerrado pero también huele a humano y continúa y si ahí seguís avanzando en algún momento vais a escuchar Zastra vas a escuchar el inconfundible sonido de unas patitas arañando la roca entonces pronto vas a ver como Craneo corre hacia ti ven amigos que asusta ¿dónde te hayas metido? ¡ayuda! ¡oh! gente escucha algo hay alguien hay alguien aquí ayuda 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 ¡hola! vaya hacia la voz ayuda ayuda ¿quién eres? ¿quién eres? ¿dónde estás? veis a una persona con que camina hacia vosotros con una túnica roja 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 oscura del color de la sangre un 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 sacerdote que sostiene con su mano un el otro brazo que cae lánguido a uno a uno de sus de sus lados y cogea veis si os le alimentáis en la luz veis con horror como en vez de apoyar un pie apoya un muñón y el pie está eso lánguido y tan solo como si fuese piel y músculo ¡ayuda! ¡ayuda! me acerco e intento que se apoye en mí para poder andar cae cae como de rodillas delante vuestra buen hombre ¿qué ha ocurrido? ¿lo reconocemos? no parece un parece un sacerdote genérico tiene la máscara puesta de los Injallem les miramos cruzamos las miradas las miradas donde se cruzan las miradas se miran y luego luego la flecha al sur al sur es al sur al sur al sur del bosque y luego luego el agua el agua el agua cristalina sigo el agua sí sigo el agua hacia hacia el este sí al este y sigo el agua al este y ya no hay miradas y luego y luego la catedral al este y al sur al sur de la iglesia y allí y allí en el río allí de allí donde se cruzan las miradas allí 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 y veis como se empieza como a dormir allí allí no me dejéis dormir no me dejéis no me dejéis verles no me dejéis dormir no me dejéis verles no me dejéis verles yo lo voy a hacer y cada vez permanece menor tiempo despierto puedes suponer Tricia que este hombre lleva mucho tiempo forzándose a no dormir ¿Dónde está el maestro? No va a haber respuesta ¿Ha dicho al sur? Sí, lo he apuntado un poco yo Vale, y si os parece bien justo en este momento vamos a hacer el pequeño descansito para ir al baño y hacer lo que sea cuando estemos todos pues si eso hay 35, hay 42 43 empezamos Muy bien A ver, esto pongo así Vale, pues está dentro de un momento ¡Gracias! 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 Pues esta es la situación en la que os encontráis, así resumidamente, con un sacerdote de la sangre al que le falta un brazo y en las catacumbas. Es de noche ya, ¿eh? Noche... Bastante cerrada. Vale, y está a punto de... Según está vivo... Él se ha dormido, ¿eh? No, se ha dormido. Un dormido inconsciente. Vale. Parece... O sea, Tricia puedes ver que tiene unas... O sea, si le quitas la máscara ves que tiene unas ojeras muy, muy marcadas. Y la cara bastante decrépita, como si no hubiese comido en mucho tiempo y no hubiese dormido. Vale. Le falta un brazo. ¿Cuánto de grandes son? No, cuando digo que le falta un brazo digo que le faltan los huesos de un brazo. Vale, vale. La carne está ahí. ¿Cuánto de grandes son las catacumbas? No, no son muy grandes. O sea, podéis imaginar que si camináis un poco al fondo en diez minutos las habéis visto enteras y registrado correctamente. Casi todos son sarcófagos cerrados a los lados de quizá antiguos habitantes. Lo que sí que podéis ver, lo que sí notáis, es que estas catacumbas, de alguna manera, la arquitectura no es exactamente la de la catedral. Es decir, es como si la catedral se hubiese edificado a partir de una construcción previa y las catacumbas fuesen heredadas de esa construcción. Pero no son muy grandes y tampoco, simplemente es piedra muy, muy, muy antigua. Muchos de los sarcófagos no tienen nombre. No hay nadie más aquí, no hay cadáveres fuera de los sarcófagos. En algún momento, cuando estéis investigando, cuando estéis mirando estas catacumbas iluminados por esta vara. Tú, Tricia, que eres la que lleva la vara, tú vas a leer una inscripción muy borrada en lo que parecería el sarcófago principal. En lo que sería el sarcófago de roca que ocupa el centro de una cámara funeraria. El sarcófago no pone, no hay ninguna marca que identifique de quién es. Pero, podéis ver esto. Las líneas, las marcas de líneas son borradas por la erosión y el paso del tiempo. Los míles son los Souláfago, los siglos son bor Cambridge y el políticas han pensado. Los árboles que incluyen ustedes los que plainean Nuters. Las líneas son borradas por las cuentas, los libertades n tal y preté. Las líneas son borradas en materials y cart Craven. Las líneas son borradas enthrop. Los árboles queidan son borradas en un altura WOODRUFF, No hay nada más en el lugar. No sabemos de ninguna leyenda que involucre. No. La región es desconocida para vosotros. ¿Qué es lo siguiente que vais a hacer? Pues si es de noche tendremos que pasarla aquí o andar de noche. No, la podemos pasar aquí y podemos vigilar a este señor que duerme un poco. Andar de noche requeriría eso. Si falláis la tirada de constitución, vuestro cuerpo simplemente requerirá dormir. ¿La inscripción estaba en un sarcófago? Sí. ¿Y está cerrado? Sí, completamente sellado. Yo creo que deberíamos descansar aquí, ver si el Injalen recupera las fuerzas y nos puede contar algo más. Sí, podría ser. Es una idea. Le podríamos dar algo de beber y de comer. Sí, pero mañana cuando esté despierto porque creo que ahora está bastante caos. De todas formas, no estaría de más curarle. Por lo menos para que pase la noche tranquilo y mañana... Tranquilo está completamente caos. Ya, pero está inconsciente. Ahora mismo no nos vale de nada. Si se nos muere... ¿No? Habrá que vigilarlo. Sí, de todas formas ya ha mirado Tricia que no son heridas que ella pueda curar. La ausencia de huesos es la ausencia de huesos. Habrá que vigilarlo. No se pueden regenerar. Habrá que vigilarlo durante la noche. Sí, bueno, podemos... ¿Queréis hacer la trampa o no? Podríamos hacerlo. Para, hombre. Yo... Haría turnos y tendría cuidado. Si... Si dormís... Si me dejáis un turno yo puedo intentar esconderme. Y simular que estáis solos. Alejándome ligeramente. Pero creo que es mejor que hagamos turnos. Podemos ir a la... A la parte de arriba, en la zona central. En la nave central de la catedral. Intentar dormir ahí. Sí, creo que no. No habrá humedad como aquí. Muy bien, pues salís y llegáis hasta la zona. Sí, hasta la zona de la iglesia. La parte que veis en la imagen. Y con... Y llevamos al... Al monje... Sí. En volanda. Murmura. Descansa, hermano, descansa. ¿Queréis mirar el mapa para... Intentar ser las indicaciones que nos ha dicho? Bueno, de momento vamos a dormir y... Sí, yo digo, pues... Y mañana... Sí, yo estaba echándole un ojo al mapa, por si acaso, pero... Necesitamos algo más. Sí. 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 Entonces... ¿Termimos? ¿O hacemos el enano? Habrá que buscar el enano. Sí, suerte. ¿Cómo lo vais a hacer entonces? ¿Con turnos o... O durmiendo todos a la vez? No, con turnos. ¿Orden de los turnos? Un paladín ya tenemos, ¿no? Tricia es paladín, ¿no? No, no. No, Tricia es clériga. Soy clériga. Soy clériga. Soy clériga. O sea que tampoco tenemos paladín. También hay que buscar un paladín. Y una hermana oscuridad también. Y un demonio vencido. Hermana oscuridad tenemos la vieja del pueblo. No te ha quedado bien, ¿eh? No. No te ha gustado. Y luego nos falta un rey, ¿no? Y el demonio vencido. Bueno, eso... A ver, si tenemos que buscar todo lo otro, a lo mejor... El demonio es lo fácil. El demonio. El demonio está. O sea, el demonio no va a venir a buscar el a nosotros. Es una época. Vale, pues... ¿Quién se queda...? ¿Orden de los turnos? Yo me quedo... A ver. No recuerdo. No recuerdo si había alguna hora donde... Donde... Donde los ataques fueran más... Más frecuentes. O era... Como la gente se levanta por las mañanas. No hay... No sabéis de una hora... A la que se vea frecuente. No le preguntasteis a... Al ciego a qué hora fue. De todas formas, también... Como no hay una medida del tiempo... De horas... Entonces... A mitad de la noche. Pero no... No hay... No sabéis si hay mayor frecuencia un momento u otro. Bueno, yo me quedo con el... Es con lo más oscuridad ahora. ¿Cuándo? Ah, con el en medio. El en medio. Llego a la primera y ya está. Vale. Muy bien. Pues... Una tirada de sabiduría para la guardia. Estáis todos juntos, ¿no? Los cuatro. Vosotros y el clérigo. En cualquier lugar. Entre los bancos o... Sí. O a donde sea. Cualquier lugar donde podáis dormir un poco. Sí. Sí. ¡Guau! Qué tiradazo. Yo en mi guardia lo que quiero es... Es cabullirme entre las sombras. Pero... Pero cerca. Ajá. Me pegue muy fina. Uf. Ajá. Vale. Eh... Vale. La primera guardia de Tricia... No ocurre nada. Todo... Todo es... Todo es... Tranquilo. Eh... En la segunda guardia sanguijuela se despierta. Y te... Te apartas un poco y te quedas mirándoles a ellos, ¿no? Sí. Mirándoles a ellos. Y el entorno. Y sobre todo atento a los ruidos. Vale. Hazme. Hazme una tía de discernir realidad. Y reza. Y reza. Está bien. Hay cabezadas... Hay cabezadas. De pronto... Tricia Te levantas Gritando Y recibes 10 puntos De daño Cuando abres los ojos Ves Una larga daga Incrustada en tu pecho Y tienes al clérigo de la sangre Gritando ¡Viene a por nosotros! ¡Viene a por nosotros! Saca la daga de tu pecho Y va a volver a tirarla Hacia él Zastra te levantas al momento Así que tiradita de iniciativa Fantástica jugada Esto ha ocurrido en el momento Que Sanguijuela se ha alejado La iniciativa Ah bueno que la iniciativa Es con reflejos Porque en este juego No contempla iniciativa Y no me gusta Así que es tirada de reflejos ¿La destreza? Eh sí, perdón Vale Es un movimiento, ¿no? ¿Eh? ¿Había un movimiento? No, no existe iniciativa La iniciativa Pero has creado uno, ¿no? No, no ha creado uno Creo que no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no A lo mejor tú tienes algo Algo parecido Pero no, yo creo que no cree uno Vale, muy bien Eh, no, Sanguijuela Tú no tienes esa tirada Bueno, tú escuchas ese grito Entonces te despiertas Pero tardarás al menos Un turno en llegar hasta allí Vale Entonces tú llegas a la catedral Y ves este percal Zastra, tu turno Te has despertado de golpe Y ves a Atricia Eso, gritando De dolor Cuando la sangre Empieza a brotar de su pecho Y veo Veo al clérigo este Sí, claro Es el clérigo Con una Con un cuchillo Bastante largo Que lo acaba de hundir Y lo está volviendo a sacar Para volver a clavárselo Pues me lanzo hacia él Todo rápido que pueda Para intentar pararlo Y Y bueno Y movilizarlo Muy bien Hazme una tirada de fuerza ¿Sale? Sí ¡Guau! Pues qué mala Vas a inmovilizarle Pero es más rápido Y te 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 Con ese brazo colgando y el cuchillo, este cuchillo, esta pequeña espada, es casi así, de larga, en la mano se empuña hacia vosotros. Tricia. Madre mía, madre mía, madre mía, es más tonto este hombre. Vale, pues yo lo que voy a hacer es intentar coger la maza e intentar golpearle, pero quiero romperle el brazo. Muy bien. O sea, no quiero matarlo, lo que quiero es acabar con su otro brazo para... Adelante, es una tirada de sajarraja. Vamos a fliparlo. Me apuñalas en medio de la noche. A mí. A tres, siete. A lo mejor me pasa, a lo mejor está un poco dormido. Tu pecho, sí, tu pecho sangrante. Llegas a él, mueves la maza, pero él retrocede. Ves en sus ojos cierta... Ves en sus ojos, ahora que te paras a verlo, cuando lo tienes muy cerca, sus ojos están como nublados, como que son más pálidos. Y este fallo te va a costar siete puntos de daño, ya que vuelve a hundir esa larga daga en tu cuerpo, esta vez en tu vientre. Las dos veces se ha hundido hasta el fondo. Si no tienes armadura, no... O sea, si tienes armadura, recuerda restar ese daño al recibido. Estaría bien. ¿No tienes armadura? Tengo un punto de armadura. Vale, pues entonces, en vez de siete, recibes seis. Pero sí, se ha vuelto a clavar en tu cuerpo una daga larga y tal. Y lo ves como la vuelve a sacar y está como ensañado en clamártela. Y es lo que va a volver a pasar, porque va a volver a atacarte. Puedes responder con sajarraja. Le tienes encima. Tú, tú, claro, claro. Yo ya he actuado, o sea... Sí, pero ahora es su turno y él lo que va a seguir es seguir atacándote. Puedes responder con sajarraja, con desafiar el peligro esquivándole o con defender. No, bueno, no. Muy bien, pues es intercambio de daño. Él te hace su daño, tú le haces el tuyo. Como él es el que tiene la activa, él tira primero el daño. Si te mata, no le haces tú el suyo. Cuidado. Dos. Menos una armadura, uno. Esta vez simplemente mueve el cuchillo de un lado hacia otro y te ha cortado en la mano mientras lo intentabas bloquear. Ahora puedes tú hacer tu daño, el daño de tu maza. Esto supongo que estará maza de púbos. En el objeto. Seis de daño. Seis de daño, muy bien. Pues le pegas ese golpe, ¿dónde has dicho? En el brazo, que sujeta el cuchillo. En el brazo del cuchillo, claro, para intentar que suelte el cuchillo. Muy bien, pues eso. No le consigas que suelte el cuchillo, pero de alguna manera el brazo cae, el brazo le duele y retocere un poco. Sanguijuela. No lo matéis. Sanguijuela, tu turno. Estamos vivos. Hostia, duro del pecho. Yo le lanzo una daga. Muy bien. Desde donde estás puedes verle de manera clara. Disparar. Sí, sin tener mucho cuidado en el momento de eso. Muy bien. Vale. Como no te has acercado mucho, el impacto va a reenfigir menos un de seis de daño. Hace el daño de la daga y luego tira un de seis para restarle ese daño. Ocho. Muy bien. Muy buena daga. Tira un de seis. ¡Uuuh! ¡Hala! Iba muy bien dirigida, pero no ha sido buena puntería. Le has dado en el brazo que ya estaba al ánguido. Ha atravesado carne y comienza a echar sangre, pero no... Se ha quedado clavado. Básicamente no parece sentirlo. Siguiente. Zastra, es tu turno. Vale. Yo me aparto un poco y intento clavarle una flecha. En la pierna. Muy bien. Adelante. ¿Con qué? ¿Con disparar? Con disparar. Vale. ¡Guau! Muy bien. Adelante. ¿Qué te voy a tirar? El daño del arconte. Muy bien. Ahí está. La flecha sale disparada. Un ocho. Muy buena. La flecha sale disparada y básicamente la fuerza de la flecha cercena su rodilla. La atraviesa completamente y este hombre cae al suelo. En sus extertores de dolor y de sangre. No parece que vaya a combatir más. El combate ha terminado. A no ser que vosotros no queráis. No va a poder. O sea, aún así, está muerto de furia y si intentáis hablar o razonar con él ahora mismo no podéis hacer nada de eso. Yo se la dejo a Patricia. Simplemente está. Le acerco a Patricia a ver cómo está porque no sé si… ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Los vais a traer! Patricia, ¿cómo te encuentras? Yo estoy bien. No sé. He tenido ideas más grandes que estas. Te duele mucho. Te duele mucho. Ya, ya. Pero bueno. Has combatido bien. Sí. Uf. Yo combatir no es la palabra que usaría. Pero bueno. Yo me sento en el suelo. Y a ver, me voy a curar. Porque estoy bastante. La verdad. Recuerda todos los hechizos que tienes, ¿eh? Sí. Sí, voy a… Sí, yo voy a usar cura de ellas moderadas. Muy bien. ¿Qué es este hechizo? Yo te tiro… Sí, ahora lanzar conjuro. Muy bien. Pues resta seis puntos de fe. Los que has usado para la luz, el uno que has usado para la luz, no lo has recuperado. Porque no has descansado correctamente esta noche. Desde luego que no. Pero sí, recuperas trece puntos de salud. Trece puntos de golpe. Descríbeme cómo te curas. No, no. El trece es para lanzar el conjuro. No, no, claro. El conjuro de arriba, el trece, calcula automáticamente la tirada de curación. Dos de ocho. Te va a salir de ocho sin cinco. Descríbeme cómo te curas. Bueno, pues yo me siento y me quito la ropa ensangrentada y tengo mis heridas abiertas y voy a estrujar mi propia sangre para que se vuelva a unir a mi cuerpo, rezando a la sangre. Mientras pienso cómo mis órganos se pueden volver a unir sin que haya más daño para mí mismo. Muy bien. Pues esa sangre forma de alguna manera una coagulación extrema, mágica. Y tu propia sangre vuelve a fluir sin problema y vuelves a estar bien dentro de lo que cabe. No obstante, todas las heridas de este mundo dejan siempre cicatriz. La regeneración nunca es perfecta. Ahora tengo dos cortecitos en el pecho. El hombre se está desangrando. La pierna no para de salir sangre y el cuchillo en su brazo, igual. Aunque no haya hueso, la sangre sigue fluyendo muy mal. Entonces comienza... Bueno, en realidad si no hay hueso creo que está gangrenada. Pero bueno, empieza a sangrar un montón. Está al borde de la muerte. ¿Puedo hablar o no puedo hablar? Necios, van a venir, van a venir a por nosotros. Van a venir, van a venir, van a venir. Tengo un guantazo. El mantra. Es el mantra que repite. Con control de la sangre podría hacer que pare la hemorragia. Sí. O sea, para de sangrar. Sí. Control de la sangre creo que te vale para detener el estado de hemorragia. Sí, dice... Puedes evitar con una herida sangre. Puedes hacerlo. Adelante. Haz la tirada de lanzar conjuro. Vale. Pierdes tres puntos de fe. Y logras evitar que sus heridas sangren. Pero por lo que puedes ver, ya ha perdido un montón. O sea que... Necesitaría un tratamiento muy severo para que viva mucho más tiempo. Además eso, todo su brazo muerto está ahora muy mal y muy oscuro. Ha tomado un tono azul, purpúreo, muy horrible. Cuando has hecho esto, cuando has controlado su sangre, te has dado cuenta que algo salía del interior de sus heridas. Algo salía de sus heridas. Es una suerte de niebla blanca. Un hilo, un pequeño retazo de un humo grisáceo surgía de la herida de su brazo muerto. Chicos, chicos, mírate esto y os indico el humo. Sí, apenas imperceptible. Como si fuese simplemente calor de vapor humano. O sea, simplemente cuando te cierran la herida, deja de emanar. Pero sí que es verdad que los demás podéis notar que hay como cierto humo. Que surgía de esta persona. ¿Qué es eso, Tricia? Mmm… Esto no lo sé yo. No lo sé. Quizás lo estaban controlando. ¿Este señor está aún enajenado? Van a venir. Yo voy a acusarle y voy a decir ¿qué ha pasado? Cuéntanoslo y… Sus ojos ahora son casi del todo… O sea, toda su pupila es casi del todo eso. No gris, no como si estuviese ciego. Pero como si eso, como si una especie de… Como si una nube surcara su mirada. No puede centrarla en ninguno de vosotros. Y está simplemente… Vendrán y os matarán, robarán vuestros huesos… ¿Quién va a venir? Vendrán… Él vendrá… ¿Quién? ¿Quién es él? El obelisco… ¿Y dónde está su obelisco? Y se muere. Vaya por Dios. Ahora tenemos que encontrar un obelisco. Bueno, pues… Pues, el obelisco. Dos puñaladas por saber que hay un obelisco. Lo importante… Me parece un buen trato. El obelisco. Buah, el obelisco. ¿Qué es el obelisco? Vamos a ver. Lo que nos ha dicho… Nos ha dicho… En el sur del bosque, agua cristalina. Hacia el este, al sur de la iglesia. Río. Sí. O sea… Tendríamos que ir hacia… O sea, esta región de aquí, ¿no? Bueno. Pongo el mapa, pongo el mapa. Un momento. Sí, sí. Ahí va. Te puede enseñar en el mapa. O sea… Sur es por aquí. Sí, esta zona. Hacia el sur del bosque sería más hacia… O sea, el barciclo. Sí, el sur del bosque, agua cristalina, queso… No te he sentido, porque el agua no está cristalina. En salvaciclo estaba sucia, ¿no? Estaba horrorosa. Hacia el este. Hacia el este tiene que ser por esta zona de aquí, porque… ¿Y no será la torre esta? El paso de los arcaicos. Sí, yo estaba pensando más aquí. En… El paso este. ¿Aquí? Sí. Y ha vuelto a decir dónde se cruzan las miradas. Sí. Y eso… ¿Qué puñetas significa? Sigo sin entenderlo, eso. Es que no… O sea, al sur de Belesia, ¿vale? Es esta zona de aquí. Río. Ok, pues hay un río. Al este. Vale, pues sí, vamos al paso de los arcaicos. Y si no, pues a la torre. Vale. ¿No? Yo iría al paso. A ver qué hay. El… Donde se cruzan las miradas. En el… En el sanatorio este, en el templo, o lo que fuera que había aquí en el puente, había dos estatuas que se miraban, pero no estaba al este. No, no, no. Es el santuario del dios de la muerte, era un detallito de Lore. No le hagáis ni caso. Sí, no, el santuario era un detallito de Lore. Eran manos, no estatuas, no había personas, solo la mano. Era algo de color. Solo había manos. Sí, solo había manos. Pues yo creo que al paso de los arcaicos y luego, si no, pues vamos a la torre esa. Que también es… A ver, que… A ver, no está cerca el río, pero tampoco está lejos. Vamos al paso de los arcaicos. Vamos al paso de los arcaicos. Sí, yo iría ahí. Sí, yo creo que ahí, porque el tema de que se miden y tal, no sé… Puede ser cualquier cosa. A lo mejor aquí hay estatuas. Claro. A ver, tenemos que buscar un obelisco, que eso, la verdad es que eso ayuda, ayuda. ¿No? Sí. Porque cuando me lo obelisco le metes con la manzana, por las puñaladas. Pues nada, vamos para allá. Vamos. Yo iría así, al paso, al paso. Muy bien. Eh, a la media siguiente, ¿no? ¿Fastra harás la última guardia? Sí. Sí. Muy bien. Sí, porque tendremos que descansar antes de ponernos marchas. Tricia quiere dormir. Sí, sí. Sí, sí. Ha dicho no. Muy bien. Pues, eh… Tricia, recuperas un D6 por… de… por dormir, por descansar. Los demás estabais… los demás estabais bien, así que no… no hace falta que tiréis nada. Y… nada, a la… a la mañana siguiente, eh… ¿dejáis el cadáver donde está o lo…? ¿El resto del cadáver, si habéis hecho algo con ellos? Lo que me digáis, eh. Pensábamos haberlo enterrado antes, pero no sé si lo hicimos al final. Yo no perdería tiempo en enterrar. Os hubiese llevado tiempo en enterrar. Claro. Por eso, por eso. Dijimos que era lo suyo, pero no estamos nosotros para pararnos. Nada, los dejamos ahí bien puestos. Pues muy de mañana salís y… y comenzáis a… y comenzáis a caminar hacia el Paso de los Arcaicos. ¿Vais a cruzar la llanura esta o vais a ir por el camino? Como digáis. La llanura… La llanura… La llanura… Si la llanura… Si se puede caminar por la llanura… Vamos por… No hemos… no hemos investigado la… la habitación del jefe, ¿verdad? Sí, sí que habían mirado. Yo dije que ahí lo que tal… es que estaba la habitación muy ordenada. Como si llevara días sin que hubiese habido nadie ahí. Vale, vale. Pues esta es. Demasiado ordenada. Muy bien. A lo mejor sí que tenían razón y tendremos algo que ver nosotros. Sí, eso es lo que estabas pensando. A lo mejor… Pues… Unos descarriados. Unos señores que se van a llevar dos puñaladas de vuelta. Jolín, que mal te has sentado, ¿eh? Pobre sacerdote. Prefiero un café, no una puñalada. Muy bien. Pues… Caminando por esta zona… Esto… Claramente se ve que es una zona muy escabrosa. No… No hecha para… No hecha para… Para… Para caminar. Pero sin mucho problema. Con la guía de… De… De Zastra. Vais en caballo, ¿no? Todavía… Los caballos… No ha pasado nada con ellos. Sí. Sin mucho problema y tal… Podéis llegar hasta… Hasta esta parte del… Del sendero. Muy bien. Y pues… Continuáis. El camino es largo. En esta zona entera lo que hay es eso. Es mucho… Un terreno más… Mucho más yermo. Con… Con… Con llanuras de roca. Muy… 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 Muy molestas. Pero el camino… El camino este sí que está cuidado, ¿vale? Más o menos… Imaginéis que… Lo que sería el camino desde Desengracia hasta la Catedral. Hasta… La Villa. La Villa. Esto más o menos. Lo cuidan un poco. Bueno… Entonces no. El camino que he cuidado es este. Entonces este no está muy cuidado. Pero bueno. Quizá alguno de los glifos todavía funcione. O vete tú a saber qué. El caso es que llegáis hasta la Encrucijada. Donde ya por fin… Desde lo lejos podéis divisar el camino que… El camino que más o menos podría llevar hasta lo que queréis que es la Villa. La Villa del… Y hacia el sur veis ese… Ese paso de los… De los arcaicos. No obstante… El paso… No veis el paso de los arcaicos. Porque en lo que sería… Esta zona… En lo que sería esta parte… Hay una… Una… Una densa niebla. Muy densa. El día de hoy ha sido nuboso. Desde luego. Pero desde luego es… Parece… Parece algo que desentona. Aquí como que se desciende, ¿no? De una parte más alta que puede ser aquí. Se desciende a lo que podría parecer un valle que lleva hasta… En la punta esta… Esta montaña es muy alta, así que sí que la podéis ver. Estas montañas también las veis un poco. Pero aquí… Por donde seguiría el camino… Hay una densa niebla. Tiene buena pinta. Tiene buenísima pinta. Tiene… Huele… 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 Huele bien. Con la niebla esconde al basilisco. Y nos… 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 Nos hemos dejado a la… A la… A la amiga del espadón… En casa. No sé si es que… Sí. 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 A mí me vale. Sí. Yo me he camuflado bien. Sí, sí, claro. A lo mejor. Pues sí, yo iría… Yo iría para allá. Esto… Exacto. Hacemos un poco de… 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 Rol de la fe, que me gusta llamarlo. Que es cuando un sitio claramente es un peligro. Pero… Pero la historia te dirige hacia ese sitio. Aquí… Y os… Y os metéis. Claro. Es un sitio de… Exacto. Una caverna profunda donde se escucha el sonido de Cthul. Hay que bajar. Así que… ¿Cómo no bajar? A mí me pasa eso. Luego lo comentamos. A mí… Ese es uno de los mayores problemas que veo al rol. De que yo siempre soy el que dice… No, yo no me meto ahí. Pero claro, si lo haces… Dejas al máster en bolingas. Muy bien. Pues os… Pues… 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 Tener este… Este sendero. Hasta esta especie… Esta suerte de… De valle. Cubierto completamente de esta… De esta niebla. Ya es… Habéis gastado una ración. Restaros una. Os quedan cuatro a cada uno. Eh… Se da por hecho que los caballos comen de los sus alforjas. Y… Y… De hecho ya… Ya es tarde. Eh… Sumando a la niebla. Y a lo tarde que debe ser. Ya hay bastante oscurecimiento. Ya hay bastante… Desde luego os cuesta ver. Pero continuéis dentro de las líneas del camino. Unas líneas que tú, Tricia, observas claramente. Que no tienen ningún tipo de resto de… De salvaguarda. No hay… No hay polvos ni sal en los límites. Es un camino completamente inseguro. Difuminado en algunos puntos. Perdón, un momento. Tengo que mirar una cosa. Vale. Difuminado en algunos puntos. Y… Y… En esta… En esta tesitura os… Encontráis caminando hacia el paso de los arcaicos. Eh… Zastra. Dime si… Tú tienes… Has mandado a… A… A cráneo que avance como siempre. Yo tengo una pregunta. No… Me explique mucho ahora. Sí, dime. Que no sé si lo has dicho alguna vez. ¿Quién se tendría que encargar de las… De las… De las… De los… De los… De los caminos. Clérigos. Clérigos. En este caso, clérigos de la sangre. Claro, claro. En la… En el resto de… De reinos. Sí que es una cosa que… Claramente. Pues cada pueblo. Cada ciudad. Tiene que tener ciertos clérigos. Los… Las salvaguardas suelen durar bastante. A lo mejor una puede durar un año, dos años, tres años. Depende de lo fuerte que sea. Más o menos. Con que una vez al año… Una… Esta de clérigos. Vayan haciendo el hechizo cada ciertos tramos. Se puede proteger durante bastante tiempo. Pero claro. Aquí no… No es una cosa que se haga… Que se haya hecho. Ahora sí. Sí que podéis pensar que eso. Que habiendo tanto clérigo como hay aquí. Simplemente. No se ha hecho por el desuso. Porque estos caminos ya no se usan. Lo dicho. Al final. La gente va de Desengracia a la Catedra Magna. De aquí a la Vía del Olivio. Y de aquí al Torreón. Y a… Y a… Y a Salvaciclo. Hacen este camino. Pero los caminos que no son esos… Desde luego el paso de las Arcaicos. Parece que no ha sido… Utilizado en muchísimo… Muchísimo tiempo. Vale. Pues sí. Sigo… Sigo con la misma estrategia. Lo envío al cráneo hacia adelante. Y en cualquier… Y en cualquier signo de peligro. Que vuelva y avise. Pues… Te das cuenta. Para… Para… Para una deliciosa… Eh… Y… Y… Metafísica conveniencia del guión. Que en uno de tus… Que en uno de los… Que en uno de los… Que los momentos que… Que cráneo va y vuelve. Siempre. Pasa un largo rato sin que haya vuelto. De hecho ahora venía incluso con más frecuencia. Porque no ve mucho. Entonces avanza poco y ya te viene y te dice que todo va bien. Y de pronto no ha venido. A ligero el paso. ¿Los demás le seguís y… Mantenéis su ritmo? Estaría bien si no dejara… A Zastra solo. De hecho no… Yo creo que es… Es al revés. Yo no creo que Zastra me deje sola. Si no… Yo… 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 Aguardo y le digo… Eh… Estad atentos. Pasa algo. Yo lo que pasa es que en ningún momento me quiero… O sea… Quiero ir camuflado. Quiero intentar esconderme. Quiero perder la… En un caballo en mitad del camino me parece… Puedes ir al borde del camino. Podemos… Podemos… Podemos bajarlo… Podemos bajarlo… Podemos bajarlo… Del caballo… No, bueno… Vamos… No, no… No, no… Es que no hemos bajado… Vamos… No, vamos… Vamos… Yo sigo con ellos entonces… Muy bien… Hacedme todos una tirada de… Constitución… No… No gusta, eh… Muy bien… Mía… Madre mía… Muy bien… 2-1… Buenísima jugada… Deliciosos… Creo que todos vosotros… Todos vosotros habéis tenido una… Bueno, no… Tú, Zastra, llevas ya 2-1… Alguna que otra vez… Sí… Sanguijuela… De Constitución… Yo creo que no he saltado ninguna tirada, eh… Me voy a dormir… Ah… No ha salido… Ahí ha salido ahí… Un 7… Muy bien… Eh… Sanguijuela… ¿Tú has dicho que te apartabas o que seguías en el camino… En el caballo? ¿Cómo lo quieres hacer? No, yo sigo con ellos en el camino… Eh… A ti esta… Esta niebla de alguna manera te está produciendo cierta… Cierta… Cierta modorra… Cierto cansancio… Cierto… Que te… Que parpadeas mucho… Dice que cuando parpadeas muy seguido… Estás cansado… ¿Vale? Eh… Zastra… Tú… No obstante… Al haber avanzado más rápido… Al ir en cabeza… Y mirando hacia tu alrededor… Para buscar a… Para buscar a… A tu… A… A cráneo… En algún momento… Tus ojos se cierran… Y se… Y se vuelven a abrir… Con… Con mucha pesadez… Notas… Tu cuerpo… Entumecido… Pero esta niebla fría… De alguna manera… Te hace sentir calor… Te hace sudar… Y… Y entonces… En este… En este… Languidecer… En este… En este… En este… Tuculento caminar… Tú de pronto… Comienzas… A dormir… A dormitar… Y tu caballo se desvía… Tricia… Que… El camino… Másicamente… Se había difuminado… Y entre la niebla y tal… No ves nada… Tú confías en que Zastra… Había… Había… Estaba… Lleguendo en línea recta… Así que tú le sigues… Y de sanguijuela… Tú… También sigues a Zastra… De forma… Que sin saberlo… Los tres salís de este camino… Yendo… En línea recta… En los caballos… Zastra a la cabeza… Dormitando sobre él… Hasta que de pronto… La… La oscuridad… Ya casi es muy… Es muy incipiente… Ya casi es… De noche cerrada… De pronto… Zastra… Cae… El caballo de Zastra… Pisa… Donde no hay suelo… En una grieta… Y el caballo se precipita… Con fuerza… Contra el suelo… Tricia… Simplemente ves el caballo de Zastra… Desaparecer… Y sus gritos… Cuando se despierta… Por la caída… El caballo… Escucháis como… Relincha de dolor… Muy bien… Muy bien… Muy bien… Sanguijuela… Sanguijuela… Estás aquí… Sanguijuela… Se te oye bajito… Mejor… Ahora sí… Sanguijuela… Eh… Zastra… Se ha caído… Tiene… Tendremos que bajar a rescatarla… Si es que sigue vivo… Es un ser amorfo… Es una tortuga… Eh… Me ayúdame con la cuerda… Sí… Sí… Es por ser una tortuga… Eh… Ayúdame con la cuerda… Sí… Sí… Es por ser una tortuga… Ayúdame con la cuerda… Eh… Quizás es mejor que tú te quedes aquí… Yo intenté bajar a… Ayudarle… Eh… Vale… ¿Quieres luz? Mmm… Dame un objeto… Y te lo… Y te lo ilumino… No… Bueno… Sí… Eso es… Sí… La luz… No penetra mucho en la niebla… Pero sí… Algo… Algo puede ayudar… Mmm… No creo que ayude demasiado… Eh… Como tú veas… Yo cojo una cuerda… Y te la voy atando a la cintura… Eso… Con… Con urgencia… Con urgencia… Y notoria preocupación… Por… Por la desaparición… Sí… Zastra, tú… Eh… Eh… A ver… Me cago en la leche… Has caído muy mal… Eh… Tu caída ha sido… Ha sido dura… Ha sido… Ha sido tal… Que cuando te levantas un poco… Sientes un sonido que… Que… Que a los de tu raza… Eh… Embriaga de terror y de horror… Tu caparazón… Ha debido de romperse… Recibes 10 puntos de daño… Y… Y… No puedes notarla… Pero notas sangre… Cayendo por tu espalda… Estoy… Estoy… Estoy despierto… Sí… Sí… Estás despierto… Dolorido… Muy… Cubierto… Embriagado en dolor… Dónde… Dónde… Dónde me encuentro… A tu alrededor… Solo ves niebla… A tu alrededor… Solo escuchas… El sonido de un… Del… Del… Sastra… Ahora venimos… ¿Se escucha? ¿Lo escucho? Sí… Les oyes… Les oyes… Tri… Tricia… Ah… Eso nada… Estamos viniendo… Estamos viniendo… Estamos viniendo… Me acerco… Intento acercarme al caballo… El caballo no lo levantamos… Pues cuando te arrastra… Te arrastra… Bueno… Más o menos te puedes incorporar un poco eso… Notas… Que… Cuando mueves la espalda… Como si tu espalda estuviese… Como si tu espalda tuviese una… 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 O sea… Es bastante doloroso… Y bastante… Horrible de… De imaginar… Tú no puedes ver tu espalda… Pero lo imaginas muy horrible… Sobre todo porque las… Los caparazones son… Son quitina… Y eso no se regenera con… Con… Con magia… Sí… Y por tanto… Cuando avanzas en esta niebla… Densa y oscura… De pronto… Ves a tu caballo… Efectivamente… Pero ves como el caballo… Cuando una más llegar… Ha dejado de… De emitir sonido alguno… Y cuando ves al caballo… Ves… Un enjambre… De manos… Realizando incisiones… En su carne… Realizando… Finos cortes… En el cuerpo… Y sacando… Con mucha delicadeza… Huesos… A la vez que se introduce… Una… Esa densa niebla… De alrededor… En el interior… Del cuerpo… Me llevo la mano a… Donde tenga el arco… Donde… Lo que tenga encima… Si es que lo tengo aún… Y al introducir… La… Al introducir… La… Un momento… Un momento… Y al introducir… Esta… Esta mano… En… O sea… Al introducir esta niebla… En el interior del caballo… En menos de… En menos de… Dos segundos… Queda… Casi del todo… Desprovisto… De huesos… La desaparición… De la niebla… De alrededor… Te permite… Observar… La criatura… Que está… Haciendo esto… Mejor dicho… Las… Dos… Criaturas… Que están haciendo esto… Ay Dios… Y se miran… Ay Dios… Mires… Hazme caso… Intenta no mirarlas… Que… Se va a la vista… Y las dos… Levantan la cabeza… Observándote a ti… Eh… Tengo… Y de sus… Aberrantes fauces… Puedes escuchar… Sonidos… Antiguos… Sonidos… Proveyentes… Del pasado… Y las dos… Criaturas… Se abaranzan… Contra ti… Eh… Salgo hacia arriba… Corriendo… Y intento tomar posición… Para lanzarle un virotazo… No, no… Vamos a hacer… Tirada de… De iniciativa… Entre tú y ellas dos… Déjame tan solo… Un momento… Que… Seleccione el mapa… Y os reubique… Porque… Os… Puse originalmente… De una manera… Eh… Madre mía… Estoy muerto… ¿Qué va? ¿Muerto? Creo que… Si mueres vas a estar mejor… Que como no te maten… Todo… Todo puede salir bien… Todo puede salir bien… A mi lo que me preocupa no es que acabes muerto… Es que acabes… Sin… 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 Piernas o algo así… Sí… Porque no sigues peor, eh… Muy bien… Esta es la… La… Espera… Esta no… Es que tengo que… Es que es una mierda que tengo que mover de una a otra… Esta es la situación en la que os encontráis… Zastra, tú te encuentras ahí abajo… Las dos criaturas se encuentran ahí delante… Muy bien… Pues… Tirada de… De iniciativa… Ay… Vosotros… Eh… Tricia y… Y… Sanguijuela… No lo… No lo… No lo… No lo veis… Así que no podéis tirar iniciativa… Hasta que él… No os avise… No vemos nada… Claro… Vosotros si que veis una inundación de niebla… Hola… Dos veces la misma tirada… Toma ya… Muy bien… Zastra… Tú vas el primero… Pues… Obviamente… Aviso a mi compañero… Tricia… Sanguijuela… Están aquí… Están aquí… Son ellos… ¿Quién está aquí? Me miran… Pero ¿quiénes son? Eh… Los bichos, los bichos, los bichos… Sanguijuelas, los bichos… Me he dicho… Vale… Eh… Voy a disparar a alguno de ellos… Muy bien… Que esta niña la… Tengo que lanzar con el disparar, ¿no? Es… Me va la ficha… Vale, por cierto… Eh… Vale… Eh… Tienes menos uno a todas tus tiradas… Porque… Estás cansado… Vale… Vale… Muy bien… Eh… Tu flecha falla… Vuela… Vuela… Vuela lejos de… De uno de ellos… Réstate uno de munición… Eh… Tricia… Eh… Sanguijuela… Podéis tirar… Eh… Iniciativa… Muy bien… Sanguijuela… Eres el siguiente… Todavía no les ves, eh… Eh… Yo bajo… Eh… O sea… Necesitamos la cuerda para bajar… O podemos bajar… Pues… Eh… Con destreza… Pero… Evidentemente no… No estás perdiendo el pie… Como Zastra… Pero tú sí que… Por cierto… Todo lo de perder puntos de golpe… Y munición… Y hechizo… Y todo esto… Gestionarlo vosotros… Porque yo no… O sea… No estoy pendiente de tantas cosas… Vale… Si perdéis salud… Y todo esto… Lo he prestado a vosotros… Eh… Ese es tu… Tiro… Ese es tu destreza… Ah no… Esa es iniciativa… Sí… Tírame con destreza… Para… Para descender… Muy bien… Desciende sin problema… Hasta donde quieras… Mueve tu personaje… Una… En principio… Es bajo hacia la voz… Que es lo único que oigo, ¿no? Sí… La munición… Que tengo que quitarme… ¿Cuál es? De las flechas… Eh… A ver… Si vas a tu… Ficha… Eh… Ahí… Ves que pone cantidad 10… Pues cantidad 9… De la munición de sangre… De la munición de sangre… Mientras no me digas otra cosa… Tú estás tirando munición de sangre… Vale… Vale… De acuerdo… Muy bien… Pues esto es lo que ocurre… Sanguijuela… Todavía… Ahora… Ahora les ves… ¿Qué quieres hacer? Sanguijuela… Ah… Yo… Perdón… 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 Muy bien… Las dagas… Recuerda que tampoco tienes infinitas… Ah… Que no tengo… Perdón… Perdón… No… 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 Pensé que tenía un arco… Que tampoco es infinito… No… No tienes… Vale… Pues entonces les ataco con los látigos… Con los látigos estás muy lejos… Tendrías que… En este turno no te da ahí… Pero me podría… No… En este turno no… Porque ya te has movido hasta ahí abajo… Pero puedo… O sea… Puedes tirarle la daga… Y acercarme un poco… No… Acercarte un poco no… Solo tirarle la daga… Solo tirar… Ajá… Vale… Pues tiro la daga y espero que se acerque… Muy bien… Hace el daño de tu daga… Y resta uno… Bueno… Ha estado bien… La daga se clava en… En uno de los… De las múltiples extremidades que tiene esta criatura… Que se… Como que se mueven todo el rato… Como si estuvieran moviéndose… En… En un círculo… Eh… Tricia, es tu turno… Tienes un 8… Empatas con ellas dos… Tienes tú la… La… La ventaja… Vale… Pues… Pues voy a bajar… Lo mismo… Una tirada de destreza para… Para… Para no hacerte daño… Uh… Bastante mala… Sí… Bueno… Bueno… Has tenido suerte… Eh… No pierdes mucho el pie… Puedes descender hasta donde quieres… Recibiendo uno de daño… Eh… No amortiguado por tu ahumadura… Puedes mover tu ficha hasta donde… Hasta donde… Hasta donde… Hasta donde consideres… Eh… Las… Las criaturas han estado heridas… Las criaturas… No las… Cuando las ves nada más llegar abajo… Las… Las… Ves lo que ves en la imagen… Vale… No están sangrando ni nada… No… La que le ha disparado… La… La que le ha disparado… Sanguijuela… No… No parece estar sangrando… Vale… Pues voy a usar el hechizo… Eh… Voy a bendecir… Bendición divina… Hacia el atributo que me permita atacar… Que es con fuerza, ¿no? Pues sí… Fuerza es que… Sacarraja es con fuerza, sí… Muy bien… Tírame la bendición divina… Sí… Vale… Tengo más uno… Muy bien… Tienes un más uno… A… A todas tus tiradas de… De esa jarraja… Recibes menos uno… A tus tiradas de lanzar conjuro… Vale… Vale… Escríbeme… Escríbeme cómo has hecho este… Este hechizo… Así muy rápido… Mientras… 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 Voy bajando… Así… Destapando el… El tapón del agua… Y… Me la voy tirando y… Y diciendo que la… Que la sangre… Me ayude… En estos momentos difíciles… Y me hago… Heridas en… En la mano… Por cuando… Voy frenándome… Y entonces… Como me… Como que las venas… De todo mi cuerpo… Se van como… Bomba más fuerte… Y se… Medio ilumina… Muy bien… Muy bien… Estoy como bendecido… La primera criatura… Va a atacar… A Zastra… Bien… Y la segunda… Va a atacar… A Tricia… Bien… Es como el primero… De los monstruos… Se acerca… Directamente… A corralar… A Zastra… Y la segunda… Eh… Se dirige… Directamente… Hacia Tricia… Y os van a… Os van a… Os van a atacar… Eh… Es una… Es eso… Se mueven… Se mueven con todos sus brazos… Que se mueven de un lado hacia otro… Con cuchillas en las manos… Eh… Moviéndolas… Todo el… Todo el rato… Eh… Todos sus brazos se mueven… Como si estuvieran girando… ¿Qué vas a hacer Zastra? Puedes devolver… Eh… Enfrentarte con Saharrahan… El cual cada un… Los dos haríais vuestro daño… Eh… Eh… Esquivar… Con desafiar el peligro… O defenderte… Voy a… Voy a defenderme… Muy bien… Haz tirada de defender… Eh… Eh… Tienes… Defender… Sí… Defender a alguien… Defender a ti mismo… Voy a intentar… Parar los golpes… Uh-huh… Muy bien… Obtienes un punto… Escoge… Qué es lo que quieres… Es hacer de los… De esas cuatro opciones… O sea… Por ejemplo… Si puedo e inflige daño… Es que me como también el daño igualmente… Claro, claro… Pues… Mitad del daño… Muy bien… Vale… Solo recibes… Eh… Dos de daño… Dos de daño… B de tres… Eso lo sé… Te intentas cubrir… Con el arco… Y las manos… Notas como están astillando… De alguna manera el arco… En esas manos… Con bisturís… En las puntas… Tricia… Lo mismo para ti… La criatura se la balanza sobre ti… Zajarraja… Muy bien… Buena… Buenísimo jugador… Pues vas a recibir tres… Tú… Menos uno de… Recuerda… Por cierto… Si tienes armadura… Recuerda que se añade al final… Tú sí que tienes armadura… Creo… Ah… Vale… La armadura está arriba… No te ha quitado nada… Pues eso… Eh… Tricia… Se abalanza sobre ti… A ti… Lo mismo… Si tienes una armadura… Te hace solo dos… Si no tienes armadura… Te hace tres… Aunque te intentas cubrir con el… Con el bastón… Las garras… Se mueven un montón… Eh… Zastra… Es de nuevo tu turno… Es mi turno… Vale… Eh… Ah… Aquí con el arco puedo atacar… Ah… Por cierto… Una vez… O sea… Cuando ha reiniciado el turno… Todos hacemos una tirada de constitución… Joder… Wow… Qué mala esa… Pues Zastra… Si antes tenías menos uno a todas tus tiradas… Porque estabas cansado… Ahora estás agotado… Tienes un menos dos… A todas tus tiradas… Esta niebla… De alguna manera… Está penetrando en ti… De una manera muy intensa… Estás durmiéndote casi… Incluso en el frenesí del combate… Te duermes… Estás muy cansado… Adelante… Puedes disparar… Si… Vale… Intento… Intento por todos los medios ver… Cuando… Perdón… Cuando no sea vuestro turno… Pensad la acción que vais a hacer… Para agilizar un poco el… El combate… Quiero… Quiero ver cuál es el punto débil de… Adelante… Es una tirada… Con… O sea… Tienes… 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 Exacto… Es una habilidad que hace… Poder ver el punto débil… Vale… Pues hago eso… Adelante… Disparo a donde tenga… No, no… Pero hazle… Hazle click a la habilidad del poncertero… Vale… Pero no sabes cuál es el punto débil de la criatura… Tienes una habilidad para encontrarlo… El punto débil… Punto débil… El punto débil te permite… Eh… Encontrarlo… Vale… Hago eso… Muy bien… Puedes intuir… Eh… Que la cabeza… Sería el punto débil de… De este enemigo… Eso es una cosa… Básica… No obstante… Algo también te llama la atención… Y es que… Toda la niebla… Que está… Eh… Que está… Rodeando este… Este escenario… Surge del interior… De su… De su garganta… Pero… De alguna manera… Esta boca… Eh… Esta boca inhumana… Que tiene… Hecha de pinchos… Que parece una máscara… Tiene ciertos orificios… En la parte de la garganta… De los cuales sale esta niebla… Puedes suponer… Que esa parte… Sería algo más blanda… Ese es… Puedes imaginar… Que ese es su punto débil… Vale… Pues voy a… Voy a disparar ahí… Muy bien… Recuerda que tienes… Eh… Menos… Menos dos… A tu tira de disparar… Vale… Pero si disparo con esto del arpón certero… Certero… Tengo… Más dos… Entonces se… Se equipararía… Tiene tanto uno… Vale… No obstante… O sea… Cuando le des arpón certero… Te puede… Te permite dar un menos dos… O no… Bueno… Luego se lo restamos… No pasa nada… Vale… Disparo… Vale… Eso es un seis… Entonces… Entonces no has acertado… Porque es… Eh… Tres más tres… Seis… Eh… Más tres… De destreza… Menos uno por arconte… Más dos… Ah no vale no… Porque es más dos por el punto débil… Menos dos por el… Porque el cansancio… Entonces… Es un ocho… Vale… Perfecto… Muy bien… Pues… Lo que pasa es que tu primera flecha no va a impactar… Pero la segunda sí… Así que restas dos de munición… Hace el daño de arconte… Vale… Vamos allá… Dos… Uh… No ha sido muy buena… Aunque se ha apuntado a su punto débil… No ha… No ha… No ha golpeado… No ha golpeado del todo ahí… Ha golpeado un poco… Al lado… Además este movimiento parece que las flechas se pierden… Eh… Sanguijuela, tu turno… Vale… Eh… Yo podría utilizar… El movimiento de pasar desapercibido… Por supuesto… Y luego atacarlas… En el siguiente turno… En el… En el siguiente turno… En el mismo no… En el siguiente… Vale… Pues voy a atacar directamente… Con las cadenas… Muy bien… Me acerco… Me acerco a… Uh… Vale… Adelante… Tu daño primero… Y después el suyo… Me acercaría aquí… ¿No? A la que está con Zastra… Ahora mismo… Tanto Zastra como tú… Tenéis más uno… Contra ese enemigo… Porque lo tenéis flanqueado… Adelante… Hace el daño de tus cadenas… Muy bien… Y tú recibes cuatro de daño… Sí… En este… En este frenesí de… De golpes… Con tus cadenas… Logras de alguna manera… Te va a cercenar… Incluso… Una de las… De las manos… De esta criatura… Que cae al suelo… Y veis como empieza… A convulsionar… Pero no… Se gira… Y en un rápido movimiento… También te impacta… En la mano… Tricia… Tu turno… Vale… Pues yo voy a… A por… A por la… A por la mía… Sí… Tampoco… Tienes… Recuerda que tienes… No puedo usar magia de atacar a la vez… Eh… No… Hechizo o ataque… Tienes más uno… Recuerda… Tírame esa jarraja con más uno… Sí, sí… Ay no… Te he tirado fuerza… Fuerza esa jarraja… Bueno… Da igual… Eh… Nueve entra en el… No, no, no… 8, 8… Ya está contado… Ah, vale… Pues… 8 entonces… Intercambio de daño… Hace el daño de tu maza… Pues 5… Uh… Muy bien… Con 5… Le haces 5… Le puedes golpear incluso en… En la cabeza… Pero… Esas manos… Esas garras… Eh… Afiladísimas… Se… De alguna manera… Logra incluso agarrarte… Haciéndote 8 puntos de daño… Tu cuerpo… Eh… Ensartado por estas largas uñas… Es el turno… De las dos criaturas… Esta de aquí… Lo que va a hacer… ¿Sangran o no sangran? No sangran… Eh… Cuando le hago… Cuando los golpeáis… No parecen sangrar… Parecen echar… Esta niebla… Esta criatura se… Si… O sea… No parecen sangrar mucho… Parece que cae algún tipo de líquido… Pero no… No es algo en lo que te… En lo que te pares… En lo que puedas fijarte mucho… Estáis rodeados de niebla… Esta criatura va a retroceder… Y esta… Lo que va a hacer es atacarte… Efectivamente… Te está atacando… Te está atacando… ¿Qué? ¿Cómo respondes a ese ataque? No estoy acostumbrado a… A esto… Eh… No… Es que… Defenderme va a ser peor aún… Voy a… Voy a… Voy a por todas… Muy bien… Haz esa jarraja… Muy bien… Pues solo tú haces el daño… Uh… Es crítico… Haces además el doble de tu daño… Eh… Seis… Tiro otra vez… Eh… O multiplicamos… No… Multiplicamos… Vale… Ha sido… Ha sido un seis… Vale… Eh… Y… Hago… Un de seis más… No es… Puedes… Decir… Infligir… ¿Por? Ah… No… Haz… No, no… Sí, sí… O sea… Puedes decir entre… Hacer un de seis más… Ah, vale… Y entonces… Tu daño… No, no, no… Con esto funcionamos… Ah… O sea… Vale, vale, vale… Que no lo quieres… Vale, vale, vale… No, no, no… Es que… Entonces… Si que hacéis… Vale… Y como ha sido crítico… Le haces contundente… Lo has aturdido… El siguiente turno… Tiene menos dos… Y tiene que… Que… Si, si… Le has dado en toda la cabeza… Y ves que la criatura está… Eso… Echa hacia atrás… Echa un barullo de… De brazos… Me… Me… Miro a ese hijo… Le digo… No necesitemos un paladin… Eh… De nuevo todos… Tirada de constitución… Fastra… Recuerda que tienes un menos dos… Vale… Guau… ¡Uf! Es que no puedo sacar… Nada bueno… Un cuatro… Un cuatro… Muy bien… muy bien además crítico, sanguijuela si antes estabas despierto ahora estás completamente salvado, de hecho la siguiente tirada de constitución no hace falta que la hagas la pasas a del todo Tricia, tus ojos ahora sí están empezando a cansarse respiras dificultadamente tienes menos uno a todas tus tiradas estás cansada Zastra lo sí, no, Zastra Zastra se lleva a la peor parte porque tú lo que vas a hacer es cerrar tus ojos y dormirte este turno estás dormido es como salir de la cárcel hazme una tirada de constitución a ver si te despiertas este turno o el siguiente vale, te despertarás al siguiente turno en este de pronto caes de rodillas y te como que te duermes, sanguijuela ves como se está durmiendo a tu lado tu turno, sanguijuela vale, por lo menos hemos conseguido que la araña salga me acerco a la otra para ayudar a Tricia muy bien y le y ataco con las cadenas fallo la araña te ha visto venir y te va a hacer su daño 5 te ha visto acercarse entonces en ese momento se ha después ah bueno, pero estaba aturdida vale bueno, pero tienes un más 2 a la tirada que es un 6 sigues fallando te ha vuelto a hacer el daño vaya aunque estaba aturdida ha podido responder rápidamente así que se gira y te y te ataca y te hace 5 de daño eh Tricia, tu turno sí vale no puedo o sea, vale yo estaba mirando para usar mi hechizo el más fuerte que tengo que es Transfusión Bendita para atacar y curar a mis compañeros pero supongo que al no sangrar a estos bichos no lo puedo hacer ¿verdad? eh sí que hay a ver sí que hay si era por eso vale, perdón sí, claro se me había ido sí que hay sangre en sus venas vale pues vamos a darle ¿cuál de los dos estáis sangrando más? el que más sangra es el ah de tus compañeros sí no lo sé vuestros puntos de golpe os lo podéis decir yo tengo 18 ahora 18 o 28 y hostia a tope vale pues muy bien hazme la tirada de hechizo vale muy bien eh el conjuro no va a alcanzar todo su potencial en vez de un D20 menos 2 me vas a tirar un D15 menos 2 o mejor un D20 menos 5 bueno es que no sé qué va a ser mejor lo que tú decidas el D15 no sé cómo va la estadística para que salga bien eso no tengo ni idea se puede calcular hay una página para calcular pues 6 hay 4 vale de la vale no no está bien está bien de cuál de las de cuál de los monstruos quieres que salga esa sangre este está tordido ¿no? pues esto de ese muy bien este vale este no es necesaria la competitividad de sangre muy bien es que en el otro sí sí en el menos poderoso muy bien pues Zastra recuperas 4 puntos de salud describe Metricia cómo haces qué es lo que ocurre estoy apuntando los puntos estos sí me fijo en este humo negro que sale y miro es como un gris muy pálido la imagen se ve muy negro pero es como gris blanquecino pues me cogeré la maza y apuntando al bicho su 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 éter se va acercando a Zastra mientras se va volviendo el color rojo hasta que hasta que cubre su cuerpo y recupera un poco de sus heridas muy bien pues en la criatura no es lo poderoso que podría haber sido al ver esa al ver esa sangre saliendo de ella empieza a revolverse agitarse muy frenética la primera va a atacar a a ti Tricia la primera esta de aquí te va a atacar a ti de nuevo al ver que sigues ahí dándolo todo está aturdida esta esta ah sí esta tiene un menos dos en esta porque está aturdida y esta o sea tú tienes un más dos a su respuesta y esta va a ir corriendo hacia Zastra que todavía está dormido Tricia como respondes a ese ataque al de este al de este sí al de ese exacto voy a acabar con él pues vamos a Zastra eso es mucho decir 8 son 10 ah muy bien pues hazme tú solo hazme tu daño porque con el más dos que me das muy bien muy bien hazme tu daño 4 muy bien de nuevo le golpeas en el cuerpo que empieza a moverse Zastra tú y yo vamos a hacer tres tiradas enfrentadas de fuerza vale vamos a ver tiro sí tira tú primero vale hazme otra muy bien hazme otra vale la criatura se avanza sobre ti y con sus brazos con todos sus brazos comienza a arañarte a pincharte acierte puntiagudo tú te revuelves te mueves y afortunadamente de todas las pequeñas heridas que ha logrado hacer en tu carne ninguna ha llegado a extraer un hueso pero sí que vas a recibir cinco puntos de daño la tienes ignorando armadura la tienes encima pinchándote el cuerpo con estos agujas clavándose en ti intentando encontrar lugares en los cuales acierte un surco muy bien nuevo turno Zastra tú dejas de estar dormido pero tienes un menos dos todavía Sanguijuela tú no hace falta que tires Tricia tírame constitución fantástica a dormir es un 1-1 no es un 2-2-1 vale pues de nuevo te cansas te cansas más tienes un menos dos a tus tiradas acuérdatelo Zastra tu turno tú primero vale por cierto el tejón no ha aparecido ¿no? no vale buen intento pero no voy a intentar hacer un disparo certero conoces el punto débil así que voy a voy a darle recuerda que tienes un bueno disparo certero ¿qué era? el disparo certero me permite elegir el daño si de punto cabeza brazo pierna ah vale voy a apuntar la cabeza adelante recuerda que tienes tenías un más dos porque sabes cuál es su punto débil tienes un más dos y un menos dos se anulan fallas el disparo la flecha vuela cerca de su o sea de hecho es que vamos a decir que no va a haber flecha intentas cargar el arco pero le tienes encima la flecha se se tensa un poco y cae como a tu lado directamente sanguijuela tu turno yo sigo atacando a la araña que tiene Tricia muy bien tienes un más uno porque está porque está acorralada vale no sé cómo está más uno intercambio de daño haz tu primero el tuyo bastante mala pues solo le golpeas con una parte de la cadena desgraciadamente no le haces mucho y la araña bueno la araña el recolector se gira y rápidamente con una de sus manos te rasga la cara haciéndote seis puntos de daño y rompiendo parte de las venas de las vendas que la cubren mostrando tu rostro sanguinolento Tricia vale eh está bueno vale yo me voy a están como estáis aún ahí estáis aún ahí ¿se ha despertado? está despierto sí está despierto vale pues ya lo mía volvéis a tirar todos la constitución sé pues uh muy bien estos son 13 porque no no pero Zastra no hace falta lo tiras ahora ah vale ah vale bueno muy bien pues haz tu daño Tricia recuerda que sí que puedes sacrificar para hacer más un de seis de daño vale sí pues vamos voy a sacrificar haz un de seis son cinco de daño cinco muy bien le dejas ves que esta vez golpeando en la parte trasera de su cuerpo has roto varios de los brazos y está como ahora sí que ahora de pronto ahora no flota ahora está todo apoyado en el suelo con lo que le queda pero se gira con con furia y con con una de las patas traseras te logra arañar uno del brazo pero no no del todo consigue hacerte mucho daño lo tenéis muy muy acosado a ese ya no está aturdido ¿no? no ya no está aturdido vale pues entonces turno del primer recolector que va a atacar a Zastra ese sin duda mientras que el segundo lo que va a hacer es huir va a alejarse hacia hacia aquí se gira rápidamente y tal como puede se empieza a arrastrar por el suelo Zastra ¿qué haces ante ese ataque? ante esto voy a hacer esa jarraja muy bien voy a intentar bueno llevo el arco no sé si con eso puedo hacerlo tienes otro arma creo sí con el martillo sí ¿pero puedo hacer el cambio? sí se entiende que puedes de alguna manera sacarlo ya no estás en el suelo y ahora lo tienes encima pero puedes sacar el martillo y pegarle adelante cojo el martillo intento meterle ahí muy buena eso es con un menos dos es nueve así que empate los dos tiramos daño uy perdón no me he equivocado no me he equivocado me he equivocado martillo no es nueve vas a recibir de daño muy buena tú recibes nueve y le haces ocho vale esta vez como tenía las agujas introducidas en tu cuerpo de alguna manera al sacarlas y al extraerlas parte de todo de tu sangre se esparce en las paredes de alrededor y tu todo lo que es tu armadura y tal comienza a romperse y a desgarrarse pero con fuerza logras golpearle con ese martillo en la cabeza viendo como parte de su cráneo se ha hundido y comienza a sangrar a borbotones está vivo no obstante todavía la armadura cuenta Zastra es tu turno sí la armadura cuenta le puedes restar dos se queda así tu turno todavía ah me toca bueno sí ahora volvé a tirarme los tres la salvación de constitución para no para te va de la que he tirado antes malísima sanguijuela muy mala son dos unos ojos de la serpiente te vale la que he tirado antes porque el diez no no me vale la tienes que hacer ahora al menos dos también me cuenta ahora sí pues son cuatro madre mía ahora me duermo pues los dos Tricia y Zastra os dormís otro turno vais a pasar dormidos y tu sanguijuela te quedas en en agotado o sea pasas dos niveles menos o sea que tienes menos dos a todas tus tiradas Zastra es tu turno de estar dormido puedes hacer eso tirada de constitución para ver si te despiertas o si te despiertas al siguiente turno vaya no lo has conseguido te despertarás al siguiente turno por lo que en ese turno vas a estar dormido Tricia no perdón sanguijuela es tu turno tienes menos dos vale voy a intentar atacar a la a esa muy bien adelante a Zaharraja recuerda voy a atacarle sí voy a volver a atacarle en la herida que ya le hice con las con las cadenas para tener más daño ocho de Zaharraja tienes menos dos seis fallas con los con las patas traseras va a hacerte dos de daño con una de las patas parece que no está ni siquiera interesado en ti una de las patas simplemente te empuja hacia atrás clavándose en tu esternón Tricia hazme una tirada de constitución para ver si logras no dormirte este turno con el menos dos con el menos dos incluido pues te duermes en este turno al siguiente turno despertaréis pero es lo suficiente como para que ambas ambos recolectores sepan que estáis dormidos y vayan corriendo a por vosotros Zastra lo mismo tres enfrentadas de fuerza vale vamos a ello vale tienes menos dos así que fallas la primera tienes menos dos así que logras la segunda y fallas la tercera de nuevo de nuevo introduce sus uñas en tu cuerpo y de esa manera te despierta porque lo está haciendo de forma muy brusca y recibes de nuevo cinco puntos de golpe ignorando armadura no logra extraerte ningún hueso Tricia lo mismo tres enfrentadas de fuerza pues vamos a ello con el más uno de la bendición si si te has dado la fuerza si así que solo es menos uno a todas tus tiradas una muy bien esa has fallado uy esa empata igual a vos igual a vos igual a te la llevas tú así que solo recibes estrés de daño ignorando armadura de alguna manera esa fuerza ese vigor que todavía está en tus venas te permite zafarte de las garras de esta criatura que no llega a dañarte del todo Sastra tu turno estás despierto de nuevo pero tienes el menos 2 voy a intentar salir de aquí si me muevo hay un ataque de oportunidad no 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 introducir esa mecánica alguna vez lo he puesto pero está vendo vale puedes puedes correr más o menos te zafas de él me vengo por aquí creo que por aquí creo que puedo moverme hasta aquí no como se pasando como tienes que hacer el rodeo entero hasta ahí no podrías dañarle luego pues no sé cuántas casillas serían no lo mido por casillas lo mido por a mi ojo o sea el hecho de hacer venir por aquí zafándote del enemigo y luego disparar te impide disparar más o menos si te quedas por aquí ya puedes dispararle vale me quedo aquí intento disparar al que tiene Tricia vale muy bien adelante dispara esta vez con al ponzo entero con esto de aquí vale vale pues es un 0 o sea tiene menos 2 más 2 7 vale lo que va a pasar es que la flecha que impacta se rompe hace el daño del arconte vale a ver aquí 4 justísimo atraviesa su garganta Tricia ves como la flecha emerge desde la parte posterior de la cabeza de la criatura que comienza a regurgitar de la cual sale esa sangre neocruzca y esa niebla y la criatura cae sin vida en el lado casi encima tuya borboteante sanguijuela tu turno sigo teniendo al menos 2 si lo tenéis todos vale pues yo me voy a intentar mover hacia acá y a y a intentar esconderme vale le pierdes de vista desapercibido muy bien vale al menos a la criatura tiene que hacer una un discernir la realidad que falla por lo tanto no te va a ver ahora mismo no existes para esta criatura Tricia tu turno vale nada voy a tengo los dos que voy a acercar y voy a pegar a este muy bien sajarraja vale wow buenísima adelante la maza podría hacer algo más de daño vale ahora ves pues justo dime cómo acabas con él pues voy a subirme encima de su por la espalda voy a coger la maza y voy a saltar como apoyándome con mi con mi peso hasta que note su cráneo desquebajarse efectivamente su cráneo se desquebraja y explota en mil en mil pedazos la criatura está completamente te vuelve los huesos a mi amiga la criatura muere y la niebla comienza comienza a disiparse en la zona conforme pasa el tiempo conforme pasa en los minutos siquiera conforme os recomponéis un poco veis que las dos criaturas se secan tal como ocurrió con el brazo cortado se marchitan y quedan como si fuesen carne momificada y muerta marrón y seca hay alguna que le falta un brazo pues aparte de los que le habéis cortado vosotros sí una de las dos la que acabas de explotar la que acabas de explotarle la cabeza no pero bueno es lo de tantas criaturas necesitáis curación sí por favor estoy en las últimas en este momento en este momento de alguna parte de arriba escuchas el sonido de un animal y comienza a bajar cráneo vale viejo tómate una poción no tenéis pociones sí cuanta como asunto tómate esta poción una poción pequeñita aquí la tenéis bien bien cuca vale tienes tú o te las tiro yo estoy mirando pero a ver pone ah sí poción de regeneración sí es la misma ¿no? probablemente probablemente pequeña la pequeña pues sí dos de cuatro más dos no tengo ¿no? no tú no creo que no no yo creo que no cinco pues al tomártela al tomarte la salvaguarda como se llama esta poción allá donde hay heridas este líquido llega a ellas y comienza como a tú te has tomado esa la grande sí yo la mediana muy bien porque estaba bastante mal lo mismo vuestras heridas se cierran ese líquido rojo penetra en ellas y de alguna manera cierra esas células con dolor cuando os curáis os duele un montón pero pero lo lográis y esta es la situación en la que estáis tocaría investigar un poco la niebla sigue la niebla se está disipando ya casi no queda pero es de noche a morir lejos debemos irnos de aquí podéis subir más o menos como os costaría pero podéis subir por 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 la zona podemos subir y volver e intentar llegar a al paseo de los arcaicos podéis claro pues vamos para allá que le había cortado la cabeza ¿eh? ¿a quién? a las criaturas estas a los recolectores ¿que se la quieres cortar? ¿pero no la había cortado en el último golpe? se la ha aplastado sí se la ha aplastado si quieres esta la otra si quieres cortarle la cabeza a la otra podemos cortar la cabeza para llevárnosla de de muestra ¿veis que conforme pasa el tiempo no solo se seca ni se tal sino que como que se están deshaciendo se pierden en millones de niebla pero sí si que podéis cortar la cabeza y quedaros con la cabeza podrida no 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 vamos el yo les digo a mis compañeros pero esto no es lo que atacó a al aldeano ¿cómo que no? ¿a qué aldeano? ¿al aventurero? ¿dices? sí ¿al coli? sí, es el mismo hay uno que sí sí le faltaba un brazo vale, vale hay pocas criaturas quizás solo estas dos podría ser no lo sabemos aunque el número de ataques es muy grande para solo dos bueno como van atacando en diferentes días a lo mejor es a lo mejor se atacan una vez cada noche pero en diferentes lugares porque los primeros ataques fueron de un día luego tres días un día tres días sin nada por ahí es posible puede ser yo subiría al paseo dos arcaicos a ver qué encontramos vamos sobre todo si 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 se disipa la niebla y podemos ver alrededor sí yo subiría pues con cierto problema sobre todo para Hastra que aunque te hayas curado y has regenerado tu cuerpo te das cuenta que que tu caparazón no parece que vaya a a rearmarse porque no no se regenera tu caparazón ya quedará roto ya tendrás que ver cómo hacer para mantenerlo junto y lográis subir por por esta zona más o menos escarpada pues sin ningún sin mucho problema llegaréis hasta arriba y una vez arriba de pronto veis una figura una figura alta con oscuras con una oscura túnica y con un yelmo negro que os mira os mira subir detrás podéis ver un gran carruaje tirado por tres caballos cada uno de un color blanco negro y gris y frente a vosotros se encuentra este hombre me contaréis ahora qué es lo que habéis descubierto quién eres te mira y sientes su furia cuando te dice habla con respeto a tu señor y con esta última sentencia terminaríamos la aventura entre muchas comillas terminada de sangre para la tierra este señor es el malo era el malo desde el principio era el malo desde el principio teníamos que haber ido a la catedral a darle por pelo yo propongo lo siguiente es imposible que esta esta aventura de alguna manera con este final abierto llega a su fin bueno vamos a hacerlo bien voy a cortar el directo así que muchas gracias a los que habéis estado en el streaming a los que lo habéis visto en youtube así que hasta la próxima adiós chao chao